Escucha con nosotros el Partido de Gómez 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 O no Sí, hoy es momento de disfrutar de esto Que, como he dicho antes Es verdad que lo hemos conseguido hoy Pero que ya deberíamos haberlo conseguido antes Porque hemos jugado unos magníficos partidos Y deberíamos haber estado clasificados antes Pero bueno, el fútbol es así Realmente que a veces hace falta que también Los equipos de calidad contrastada como la nuestra También hagan partidos de sufrir Y hoy tocaba un partido de sufrir Y como Monchi tiene 15 jugadores por puesto ¿Le ha pasado ya la lista de los 15 nuevos que tiene Para este mercado invernal o no? Monchi continuamente está trabajando en eso Sí Y cuando la dirección deportiva entienda Que hay que hacer alguna adquisición Seguro que lo haremos ¿Pero lo haremos este invierno o no? Bueno, es posible Nosotros tenemos que esperar La comunicación de la dirección deportiva Hay dinerito, ¿eh? Que dinerito Tomás Joseba hay, ¿eh? En la cajita Uy, como calla el presidente antes de lo del dinero No, no, yo no callo No, no Eso es lo que hay que esperar Hay que esperar Para coger la opción que sea necesaria Pero esos son los técnicos Los que tienen que decirlo Y bueno, todavía no está abierto el mercado Por lo tanto, tranquilidad El trabajo siempre está hecho en nuestra entidad Sabéis que en el tema deportivo Somos de los mejores en ese tema Y usted, ahora que le pilló en caliente Si el Sevilla fuera el campeón de Europa ¿Qué haría? Con nosotros, por ejemplo Me iría con usted a Barcelona Me emborracharía Yo no bebo alcohol Como no bebo alcohol Me iría con usted Y me emborracharía por primera vez en mi vida Déjelo en mi mano Algo diferente Algo diferente Bueno, bueno, pues nada La promesa está hecha Presidente, que lo disfrute Muchas gracias Felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias Buenas noches Un abrazo a todos Gracias, presidente Nos vamos pitando, Joseba Vale, pues buen viaje Porque a las 3 de la mañana Si a las 3 de la mañana cierren el aeropuerto de Sevilla Y si no llegamos antes de esa hora Nos desvían directamente a Málaga Y no es cuestión de llegar pasadas las 3 de la madrugada Así que la gente ya de prensa Nos hace marchar de esta zona vista donde nos ha atendido el presidente Y emprendemos camino de regreso Primero al aeropuerto Posteriormente ya hacia Sevilla Muy bien, buen viaje, Oliva Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Joseba Otro para ti Otro Tomás Adiós, guapo, felicidades Adiós Le recordamos que el sorteo no se va a realizar el viernes Como solía ser habitual hasta ahora Sino que será el lunes a las 12 del mediodía en Nihono El sorteo que le ofreceremos con Manolo Lama a la cabeza, por cierto En directo el próximo lunes en el programa de Carlos Herrera Atención, seguidores de los equipos clasificados Porque estos son los posibles rivales El Madrid jugará primero en el Bernabéu Y luego fuera Su rival será uno de estos O la Juve O el Arsenal O el Nápoles O el Mónaco O el Leicester El Barça va a jugar primero fuera Y el segundo partido el de vuelta en el Camp Nou Su rival saldrá de El Bayern de Múnich El Paris Saint-Germain El Benfica El Leverkusen O el Oporto El Atlético de Madrid jugará primero fuera Y luego en el Manzanares Contra El City PSG Benfica Leverkusen O Porto Y el Sevilla primero en Hervión Y luego fuera contra O el Arsenal El Dortmund El Nápoles El Mónaco O el Leicester Luego analizamos todos los rivales Se clasifican para la Europa League El Ludo Goretz Besiktas Mönchengladbach Rostov Tottenham Legia de Varsovia Copenhague y Lyon Y quedan fuera de Europa Basilea Kiev Celtic PSV CSK de Moscú Sporting de Lisboa Brujas Brujas Y Dinamo De Zagre En los partidos de esta noche En el Bernabéu Real Madrid 2 Dortmund 2 Partido muy abierto Que han encarriado los blancos Poniéndose 2-0 Los dos de Benzema El primero en el 28 de la primera Y el segundo en el 8 de la segunda Pero los alemanes Que juegan muy bien al fútbol Han empatado por medio de Aubameyang A falta de media hora Y de Reus A falta de un minuto para el final La verdad es que el empate Deja una sensación agridulce En el Madrid A pesar de que muchos aficionados Querían ser segundos Ha tenido muchas ocasiones Pero ha concedido muchas también Zinedine Zidane Estar tranquilo Analizar un poco el partido Y lo que saco yo De este partido Es que estoy muy orgulloso Del trabajo que han hecho todos Desde el inicio De esta Champions Hasta ahora Ahora empieza otra vez Un partido ida y vuelta Y vamos a ver Y el Sevilla ha jugado Un partido de infarto En el Parco Olimpí de Lyon Primera parte de Locos Un palo de Vitolo Un penalti que no han pitado Dos balones al larguero De los franceses Y la segunda Los de Juan Balillo Hoy sí que han dominado bastante más Mañana se decide además La Europa League El Atlético ya está clasificado Pero hace falta saber Si lo hace como primero O como segundo Y mañana tienen que clasificarse Porque todavía no lo están El Celta y el Villarreal Además de la Champions Cuidado que Hacienda sigue a tope La Fiscalía Provincial de Madrid Denuncia a Xavi Alonso A Di María Y a Ricardo Carballo E investiga A Coentrao Y a Falcao Por posibles delitos fiscales Estas denuncias Se basan En datos aportados Por la agencia tributaria Es decir Es un asunto paralelo No tiene nada que ver Con las informaciones Que está publicando En los últimos días El diario El Mundo Por el momento Hacienda no ha remitido De hecho a la Fiscalía Datos de la investigación Que ha publicado este periódico Aunque eso no quiere decir Que no vaya a hacerlo O ni que lo vaya a hacer Es decir Se verá con el paso de los días Y atención Porque la tecnología Llega al mundo del fútbol Lo va a hacer en el Mundialito Que se va a jugar La próxima semana En Yokohama Y estará el Real Madrid ¿Se puede revisar A partir de ahora Y dentro de dos años En la Liga Española Que, Fauto? Bueno, lo mismo Se va a estrenar Como tú decías En el Mundialito de Clubes Ojo que solamente va a ser Para goles fantasmas Penaltis En los que el árbitro principal Tenga dudas Tarjetas rojas O confusión de una tarjeta En la identidad de un jugador Es decir Si se la sacas a uno Y es a otro Y siempre especificamos En ese sentido Que la decisión La toma el árbitro principal No el VAR El VAR es el ¿Cómo se va a llamar? El asistente Vaya nombre Le han puesto Al pobre hombre Vídeo asistente referi Son las iniciales Vídeo asistente referi Ah, VAR con V Claro, VAR con V Menos mal Así se va a llamar El asistente Que va a estar en el monitor Pero la decisión No la toma él Digamos que el árbitro principal Consulta Y la decisión final Siempre la toma El árbitro principal Bueno, pues Fuentes consultadas Por la cadena COPE A la Liga Nos cuentan que En dos años Podríamos tener Esta tecnología En la Liga Española La Liga no se ha querido Gastar la pasta En la tecnología de gol Como tiene la Premier Porque ya dijimos Que era muy cara Cuatro millones de euros Por temporada Y creen que es mejor Gastarse el dinero En el VAR En el Que suena para bien Y dale Y dale para el VAR En lo del videoarbitraje Así que en dos años Nos cuentan que Podría estar aquí ya En España Vale Y te está diciendo Hola Maldini Hola Maldini Ha sido como un eco Que vengo de un partido Ahora hablamos Un partido precioso Empieza mañana El Mundial de Clubes Con el Casima Oakland Hay una especie de previa Para ya eliminar un equipo Y a partir de ahí Pues empieza Lo gordo empieza más tarde Pero mañana ya es Mundial de Clubes Es Casa y el Húngaro Y por ejemplo Es Comina El esloveno va a ser el VAR No Va a ser el VAR Lo del VAR Es que lo del VAR Es que lo del VAR Es que cuál es el séptimo El octavo árbitro Cuántos hay ya Pues no Porque en FIFA no En FIFA no hay jueces de área Es principal Dos asistentes Y el cuarto árbitro Y el VAR Una cosa muy seria Va a ser un canteo Lo del VAR Y va a ser un canteo Si en el tiempo de opinión Nos da tiempo a analizar El asunto del cheerleading Las cheerleaders Mira Maldini como mira No, ¿qué ha pasado con las cheerleaders? Pues que el Comité Olímpico Internacional Lo ha reconocido como deporte Y en tres años Puede decidir incluirlo En el programa olímpico Es decir que en los Juegos Olímpicos de Japón Puede haber competición de cheerleaders Solo femenina Ahora también masculina Pues ese asunto No lo tengo aclarado Debe ser de los pocos deportes Que solo tengan Femeninos Pues me parece muy mal Pero gira a ser rítmica también No, no Me hace muy mal ¿Cómo le vas a llamar deporte a eso? Claro No, no, deporte es ya Deporte ya está aprobado Por el Comité Olímpico Internacional Madre mía Ya está considerado deporte Reconocido como deporte ¿Y quién va a animar a las cheerleaders? Los cheerleaders Otra cosa es Que sea deporte olímpico o no Que eso ya se decidirá Dentro de tres años Pues yo creo Yo creo que hay medallas sacamos Y los que bajan y suben las escaleras Por ejemplo en la NBA Que es donde empezó Los cheerleaders Y en la NFL Ofreciendo bebidas Hacen más deporte yo creo Está en estudio Claro Los palomiteros ¿No? Es para cagarse Solo faltan los toros Pongan el acero olímpico a los toros Entonces Castellas que francés Como no vaya la medalla de oro Un desastre En fin Hoy tenemos Vaya fiesta Aquí está el grupo Risa de la una de la madrugada Para alegrarnos Que para eso es Víspera de fiesta Joseba Larrañaga El partidazo de COPE Estar informado Hemos hablado en directo Con el presidente del Sevilla La expedición hispalense Se marcha desde Lyon Hasta la capital andaluza Llegará eso de las dos y media De la madrugada Y tenemos que ir al estadio Santiago Bernabéu Allí están Melchor Ruiz Y Miguel Ángel Líaz Hola Miguelito ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días Buenas noches ¿Qué poso dejar el empate a dos? Bueno No te creas Que muy satisfactorio Y eso que El camino en teoría Parece más fácil Siendo segundo de grupo Con esos cinco posibles rivales Dos italianos Juventus y Nápoles Dos ingleses El Leicester y el Arsenal Y un francés El Mónaco Parece que los futbolistas Como dijo ayer Zidane Querían firmemente La victoria Que se ha escapado En los últimos minutos Es cierto que se ha igualado La mejor racha En la historia del club 34 partidos consecutivos Sin perder Pero han salido Bastante serios Los futbolistas Prácticamente No queda ya ninguno En el vestuario Algunos han salido Acompañados de sus hijos El caso de Danilo El caso de Sergio Ramos Y por ejemplo Uno de los Más enfadados Entre comillas Ha sido Dani Carvajal Al que le insistíamos Por ese sorteo Del próximo lunes No teme a la Juventus El lateral del Real Madrid Hemos tenido ocasiones Para matar un poco el partido Sobre todo con el 2-1 Hemos dejado el partido abierto Y ellos son rápidos Y un balón a la espalda Pues nos han empatado ¿Qué os ha faltado En esos últimos minutos Dani? Bueno Igual Me reitero un poco En el acierto De ese tercer gol Igual manejar un poco El tiempo del partido Que no se volviese loco Y tener más posesión Pero bueno Al final somos muy ambiciosos Hemos ido por el tercero Y a una contra Tras una pérdida Pues nos han marcado el segundo Una situación que se dibujaba Antes del partido La conveniencia de quedar primeros O segundos Por los rivales Que te podían tocar en el fin ¿Eso lo habéis valorado? Bueno Hemos leído que se especulaba Que queríamos quedar segundos Pero para nada Nosotros hemos salido a ganar Queríamos quedar primeros de grupo Y no ha podido ser Por eso nos vamos Con un mal sabor de boca Pero bueno También hay que ser optimistas Sabemos que el viernes es el sorteo Que nos pueden tocar A priori rivales Un poco más sencillos Que otros años Que hayan pasado primeros Pero si han pasado primeros Por algo Y bueno No tendremos un rival fácil Está claro Dani entiendo que Por supuesto queríais ganar Para ser primeros Pero el camino parece más fácil Por siendo segundo Que siendo primero en el bombo Bueno Nunca se sabe Lo que tengo claro Es que ningún primero Va a querer crezarse Con el Real Madrid ¿Hay alguno que no queráis Especialmente de esos rivales? No para nada Creo que si quieres ganar la Champions Donde tienes que enfrentar A los mejores Ojalá nos toque mejor Pedrito ¿Qué quieres comentar Acerca de eso de quedar segundo? A ver ¿Me escucháis? Hola Melchor Te escuchamos perfectamente Alto y claro ¿Qué tal Joseba? Buenas noches Muy bien ¿Y tú? Pues aquí Esperando a que salgan Los jugadores del Borussia Durmont A ver si podemos hablar Con alguno de los que habla castellano Y enseguida pedimos paso Muy bien Pues nada Ya está aprobada la línea Está bien Está bien Se oye alto y claro Hombre Es importante probar las líneas Antes de pedir paso Pedrito ¿Qué? No pues eso Desde que existe el actual formato De la Liga de Campeones Es decir del año 2004 Que solamente hay una fase de grupos Pues tres equipos han ganado El torneo siendo segundos El Oporto de Mourinho 2004 El Liverpool de Benítez 2005 Y el Inter de Mourinho En 2010 Y el Madrid nunca ha ganado La Copa Europa Después de ser segundo En la primera liquilla Así es que es importante ser primero Vale vale Miguel ¿Qué más desde el Bernabéu? Otro de los que ha comparecido Ante los medios de comunicación Que el Ornavas Que ha tenido dos buenas manos Durante la primera parte Que al final no ha podido evitar Esas dos contras del Borussia Que han supuesto El empate en el marcador Está hablando bastante Después de los últimos partidos El portero costarricense Que hacía esta valoración Del empate Más o menos Van con un poquito El tono más moderado En la misma línea Que Dani Canoja Todos salimos a A darlo todo al partido Desde el primer momento Intentamos Obtener un resultado positivo Lógico que salimos tristes Porque queríamos estar En primer lugar Y yo creo que Para nosotros Como jugadores del Real Madrid Siempre queremos estar En la primera posición Y bueno No podemos salir contentos De quedar segundos Es paradójico Pero igual para el sorteo Es mejor ser segundo Que primero Bueno Antes del partido Queríamos ser primeros Ahora también tenemos Que ser conscientes En el lugar donde estamos Y hay que ver Los equipos Que nos pueden tocar Y hay que asimilar Que somos segundos Y que tenemos la oportunidad Todavía de seguir En la Champions Hay que respetar A todos los rivales Porque yo creo que Todos los que están ahí Se merecen un respeto Porque han logrado Hacer las cosas mejores Que todos los demás Para poder llegar ahí Keylor En esos últimos minutos Los podemos achacar A una desconexión ¿Se podría explicar así Del equipo? No tanto desconexión Si no hay momentos Donde hay que leer mejor El partido Yo creo que también Lo que viene No se pueden cometer Estos errores Porque pueden costar carros ¿De verdad Aquello que no sabíais Que si erais segundo Evitabais al Paris Saint Germain Al Manchester Al Bayern ¿Eso no lo teníais presente? Yo creo que Para nosotros Lo más importante Era quedar primeros Y también somos conscientes De que si uno quiere Ganar una Champions Tiene que ganarle A todos los equipos Que se va a topar En el frente Entonces independientemente Del rival Que tengas Vas a tener que ir a ganar A cualquier lado Entonces para nosotros Lo más importante Era ganar hoy Y después ver Que nos tocaba E intentar ganar Para llegar a la final Y ojalá poder ser campeones Nuevamente ¿Qué queréis O qué no queréis? La Juventus parece El rival más complicado Está el Nápoles Está el Mónaco Y hay dos jugadores Dos equipos más Mejor dicho El Leicester Y el Arsenal De Inglaterra No, como les dije anteriormente El que nos toque Vamos a ir con ganas de ganar Creo que habéis ganado Tres de los seis partidos De la primera fase ¿Cómo la calificas Esta primera fase Que habéis hecho? Cuando no se ganan Todos los partidos Obviamente no se puede decir Que ha sido una fase excelente Pero al clasificarse También Se puede decir Que ha sido una fase buena Entonces Hay que seguir Y ya estamos adelante Que es lo más importante Y el tercer futbolista Que ha hablado Ante los medios de comunicación Casemiro Hoy ha sido titular Recordemos que lo fue La semana pasada Contra la Cultural Que también tuvo unos minutos En el Camp Nou Despejando debajo La portería Ese balón Que hubiera supuesto La victoria Del FC Barcelona Y un Casemiro también Que aparecía Con semblante Bastante serio Delante de los micrófonos Pese al buen partido Que ha cuajado En el día de hoy Me siento feliz Sobre todo Juego en un partido Tan excelente como hoy Pero como tú has dicho Ahora tengo que coger El ritmo del partido Pero me sentí muy cómodo Me sentí muy tranquilo Y feliz por el partido Todos los mensajes Que salen de ese vestuario Casemiro Que estáis tristes Por el empate Sin duda No, no Yo no estoy de acuerdo Sobre todo porque Real Madrid cuando sale A jugar un torneo Un amistoso Lo que sea Real Madrid Tiene que vencer siempre Entonces tenemos que Que ser el primero siempre Entonces estamos enfadados Sí Todos los jugadores Está enfadado Porque tenemos que quedar Siempre en primero Porque Real Madrid Cuando entra Tiene que vencer siempre Qué competencia hay ahí Porque Kovacic lo ha hecho Muy bien Kroos y Modric Que están a un A un gran nivel Aquí te despistas un poquito Y es muy difícil Volver a entrar No, se nota que tenemos Una gran plantilla Se nota que tenemos Grandes jugadores Porque hemos tenido Muchas lesiones Y seguimos Seguimos Ya hemos clasificado En la Champions Seguimos en primero En la Liga Entonces se nota Que para mí En mi opinión Tenemos la mejor plantilla En el mundo Esas son las valoraciones De Casemiro Y desde luego Había mucha expectación Y por ver a Pierre America Ubamellán El jugador Del Borussia De Dortmund Cuyo deseo Y cuya promesa A su abuelo Fue la de jugar Algún día En el Real Madrid Ha marcado uno de los goles Y ha dado el otro Y con Rodrigo Fáez En Main Sport La verdad es que No se ha escondido Fue muy difícil El primer tiempo El Madrid Ha jugado muy bien Es el campeón De esta Champions League Y ya lo sabemos Pero Hasta el final Hemos probado De jugar Nuestro juego Y al final Muy bien Con un punto Está bien Oye por cierto Reivindicación personal También en el Santiago Bernabéu ¿Te imaginas Jugar aquí En España alguna vez? Claro Como siempre Le he dicho He hecho una promesa A mi abuelo De jugar aquí un día Pero ahora estoy Muy concentrado En Dortmund Me siento muy bien ahí Entonces Vamos a ver Lo que pasa En el futuro Se lo decimos A Florentino ya Sí Vale Venga Ya se lo decimos Gracias No se esconde Ni un poco Hola Paco ¿Qué tal? Muy buenas Hola Eseba Joder Si esto pasara En el fútbol español Imagínate Ha nacido Bueno ¿Qué pasó? Tú a Griezmann le sacaste De qué equipo era Sí Pero yo creo que fue Más inconsciencia Que otra cosa Bueno y a Boamellán Hace unos meses También se lo sacaste En una entrevista contigo A Boamellán lo ha dicho siempre Griezmann lo dijo Solo contigo Pero ahora ya lo ha dicho siempre González Tú lo crees de verdad Que ha nacido Pero muy en serio Yo lo cambiaba por uno O por dos Yo también Y no me tientes Que no quiero dar la noche al pueblo Ahora fíjate que en el Dortmund No se van a enfadar por esto Porque es normal que un jugador Quiera Pues un salto Bueno El primero que es madridista Es el presidente del Dortmund Claro Hoy de todas formas No hemos visto al mejor a Boamellán Hemos visto un destello Del mejor a Boamellán Con la velocidad Que a Ramos La verdad es que le ha dejado clavado Pero Tiene mucho más potencial Del que hemos visto hoy Ese tipo Es de una velocidad Es una barbaridad Y clase Y clase Tiene mucha calidad también Y como le pasa a Dembélé Que también le ha transformado En otro tipo de jugador Es un futbolista Que antes era sobre todo Pura velocidad Cuando jugaba en Francia Y ahora hace muchas más cosas Igual que está pasando con Dembélé Sin freno Y es que Tuchel es muy bueno Ese Dembélé A la que coja cuajo de jugador Bueno Bueno Buah Bueno Está Manolo Lamao Hola Manuel Muy buena Joseba Ha nacido a Boamellán Es un gran jugador Un gran jugador Bueno También hay que decir Que el que tenía el Madrid Ha metido dos goles Y le ha sacado otro Bajo la raya Y eso que ha jugado a medias No vamos por ahí González y yo Bueno Es el jugador que dice Manolo Oye El bicho El bicho No, no, no Vais por el bicho Silencio estampa Por el bicho Estos son los mismos Que el otro día Silencio estampa No, no, no A ver Lama Mátanos No Por si acaso Vosotros dudáis del bicho A la semana siguiente Decís que quién duda del bicho Yo nunca dudo del bicho El bicho ha tenido dos Uno la ha tirado al palo Otra la ha chomparado En Weidefeller Si no lo queréis En el legabrense Le recogemos sin ningún tipo de problema ¿Sigues pensando que va a marcar 40 goles Esta temporada con el Madrid? Sí, seguro Bueno, bueno Lleva 12, ¿eh? Bueno, pues le quedan 28 No, si lo que está apuntando Para el fin de semana Tomás y Paco Ya vais a tener lo vuestro Y al final de temporada Que Cristiano está mal No, o sea El peor Cristiano que hemos visto Lo dicen los números En la Champions Es la vez que menos goles ha marcado En una fase De grupos En el grupo más goleador De la historia de la Champions Porque está leyendo ahora Que en el cómputo de goles totales Este grupo del Madrid Que ha hecho dos goles Dos goles contra Esporti de Lisboa Legia, Dortmund Pero en el grupo Tiene buena culpa el Dortmund Que creo que ha metido 21 goles De los que 15 o 16 han sido al Legia Que se han juntado El equipo que más goles ha marcado En un grupo En la historia de la Liga de Campeones Que es el Dortmund Y uno de los dos que más ha recibido Que es el Legia Y aún así ha sido tercero, ¿eh? Sí, sí, sí Es una cosa de locos ¿Cómo está el fútbol? Está también Roberto Palomar Hola, Robert ¿Qué tal? Aquí estamos Muy buenas Bueno, pues ahora vamos con todos ellos Antes Ah, no es el sígueme que yo te sigo No, lo hemos cambiado Pero han cambiado, tío No pasa nada Se despista, se despista un rato Y se sienta castaño Ya te darás cuenta De todas las clavadas Que vienen hasta la una y media Ah, sí Nunca pensé que estaría de acuerdo Con la Liga Yo también prefiero gastarme La pasta en el bar Nos dice por aquí Elías Y mucho mensaje sobre la Champions Una pena no haber sido Primeros de Grupo el Madrid Los cuatro españoles dentro La mejor liga del mundo Nos dice Javi El Sevilla de San Paoli Ha perdido hoy un título Este año ya no gana la Europa League Qué vergüenza San Paoli dimisión ¿Saldrá una bolita calentita Was la del Leicester Para el Real Madrid? Yo creo que sí Nos dice por aquí Fernando Que tiene la gente muy clara Que le va a tocar el Real Madrid Si te fijas en cualquier caso Hay dos equipos de primer nivel Creo que está todo muy emparejado Tanto si quedas primero como segundo Ahora tendrá la culpa El Real Madrid también De todos los que han quedado primeros Manda narices lo que hay que leer Y dice otro oyente Que algo pasa en Cope Primero ha sido el secuestro Del líder de Herrera en Cope Y ahora del presentador laborable Del partidazo Cope La verdad es que esta mañana Conta Herrera Que ha sido secuestrado Estos dos días Por eso lo ha estado haciendo el programa Sí Pero además Pues que no me quiero meter en un lío Pero era un comando No eran sacerdotes Pero no sé qué eran Religiosos Seminaristas Seminaristas Exacto Seminaristas Que sabían artes marciales Como están las cabezas En fin Lo que alucino es que Con lo que saben Nuestros oyentes de fútbol Pero solo falta que participen En Comentarista por un día De la Quinela Hay que entrar en Comentarista por un día Punto Laquinela Punto es Y registrarse Si sale elegido Narrará un partido de la jornada El 18 de diciembre Justo antes de las navidades Corra y participe hasta el 11 de diciembre Y por supuesto Juegue la Quiniela Joseba Larrañaga El partidazo de COPE Estar informado ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita Donald Trump concretó algunos planes estrellas Uno de ellos Es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares Que tengan antecedentes penales En el momento más oportuno Todos los presidentes En todos los mandatos Han expulsado a inmigrantes irregulares De esta Es que el señor Obama En 8 años De lunes a viernes De 6 a 1 del mediodía Herrera en COPE Venga papá Déjame el coche Mira mejor Te compro uno Padre no hay más que uno Y padre Es el que viene a Peyo Ocasiones del León Y se lleva un 308 seminuevo Con un descuento de 1300 euros Financiando con PSA Financial Services Infórmate en 308ocasión.es ¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ING Direct.es Planes de pensiones naranja de ING Direct People in Progress ¿Te imaginas que esta Navidad Decenas de miles de personas Recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante Para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente ¿No? Pues eso es lo que hemos hecho En el sorteo de Navidad de la 11 Más de 850.000 cupones premiados 70 de ellos con premio de 400.000 euros El 1 de enero No te quedes sin tu cupón Sorteo de Navidad de la 11 Deja que te toque Además Ahora la 11 te lleva a casa por Navidad Entra en la web 11tellevaacasa.es Y consigue miles de premios Bases depositadas ante notario 106.3 FM y 999 en Onda Media Cope Madrid Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave Un vehículo versátil para el día a día Pero con conducción deportiva E increíbles innovaciones tecnológicas Papá, deja de hablar ya de tu coche Nuevo Jaguar F-Pace Siéntete orgulloso de conducir El primer subdeportivo de Jaguar Desde 42.490 euros Oferta válida para vehículos matriculados Hasta el 31 de diciembre Financiado por FCA Capital España EFC Consulte con DICIRS en jaguar.es Descúbralo en Bruselas Motor Calle San Romualdo 15 Sé el más rápido en conseguir un taxi Pide Taxi Tu nueva app para pedir taxi Desde iPhone o Android Solo confirma tu dirección Y ya tendrás un taxi en camino Descarga gratis Pide Taxi Y tendrás siempre un taxi en tu móvil Con la garantía de servicio en radio Telefono Taxi 915478200 Este mes en Volkswagen Te lo ponemos muy fácil Paso 1 Vienes a cualquier concesionario Paso 2 Pruebas el modelo que quieras Paso 3 Preparas el viaje a la sierra Hasta fin de mes Aprovechate del take and go de Volkswagen Y disfruta de unos precios excepcionales En todos nuestros modelos Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen De la Comunidad de Madrid Atención El Colegio Villalcor es ahora subvencionado Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años Y el curso que viene también primero de primaria Proyecto bilingüe propio chino y francés En una educación de calidad Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos Ven a visitarnos O infórmate en el teléfono 91-665-8066 O en Villalcor.com Paco, ¿me ayudas a cambiar las pastillas de freno? Vale, pero pídelas ya en oscaro.es ¿Por internet? Claro, además en oscaro.es Hay un descuento de hasta un 60% En discos y pastillas de freno En este momento Gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros Ver condiciones en la web oscaro.es El especialista en recambios de coche online COPE Madrid Sí, sí, espérate.es Un saludo En fortaleza O en laberrino ¡Sis Kemalí Lenga!es Sí, sí, espera, espera Ah, ahora rompe Ya subirá, ya subirá Hay que hablar primero del Real Madrid 2 Borussia Dortmund 2 A mí lo más difícil de todo esto me parece definir a qué juega el Real Madrid En ello llevamos mucho tiempo y todavía no encontramos la fórmula, la definición Al Madrid le puedes sacar cosas muy buenas Es entretenidísimo ver un partido del Real Madrid Sigo poniendo el ejemplo de si tú eres chino, ves un partido del Madrid Porque es que hay alternativas Sigue invicto A mí me parece que tiene un paso firme hacia la liga porque es regular Y por ser irregular me parece que no tiene un paso nada firme para la Champions Y yo, luego si queréis hablamos de que Zidane no ha metido centrocampistas Cuando había que tener control del partido Que parecía evidente que necesitaba Isco Creo que Madrid tiene un problema serio en casa Si tú piensas de los 34 partidos que llevas sin perder En esta temporada, en esta, no conto los del año pasado Hay como 6 o 7 que han terminado en X como ya han terminado en 2 En el Bernabéu De hecho es que creo que los mejores del partido del Madrid han sido Anoeta, Vitoria, Camp Nou, Calderón Y en el Bernabéu el Eibar El Sporting, el Celta El Sporting de Lisboa Hacen 8 o 10 ocasiones por partido Yo no sé si tiene que ver con que los de arriba Están más sobraditos Con que Zidane Quiere ser muy vertical Y deja demasiado el balón a los otros Y los otros se van creciendo No sé con qué Pero vamos, con esta endeblez en casa Yo creo que Madrid es imposible que gane la Copa de Europa Reconociéndole todas las virtudes Y por supuesto ahora puede ganar Al doble partido gana a cualquiera Pero tiene la pinta de que puede perder con cualquiera Bueno, yo creo que el Madrid tiene una cosa diferente a otros años Es un equipo peleón Con actitud Que no se da por vencido Que lucha Y que el que le gane va a tener que sudar Es cierto que tiene que mejorar mucho Pero también es verdad que en noviembre Y a lo mejor todos esos defectos que tiene En febrero ya no son tales A lo mejor alguna de las virtudes que ahora tiene Las pierde Porque el camino es muy largo El Madrid ha cumplido el objetivo que es meterse Yo sinceramente creo que da igual el bombo 1 que el bombo 2 Yo creo que da igual Y más para el Madrid Y lo que sí es verdad es que el Madrid ahora tiene que recuperar A muchos jugadores Que han pasado por un largo periodo de lesiones Que según pase el tiempo Si no vuelven a recaer Recuperarán Y por tanto subirán su tono Hoy por ejemplo Modric Pues no lo hemos visto Pero claro Es que no lo hemos visto Porque Modric lleva En menos de 10 días 3 partidos Jugando 90 minutos De una exigencia Brutal Calderón Canou Y hoy Son partidos duros A Casemiro Le hemos visto una hora espléndida Y luego le hemos visto que ha caído Porque es que viene de una lesión Kroos ha entrado 15 minutos Pues no está todavía Bale no aparece Yo creo que El Madrid ha pasado Yo creo que ha pasado su gran bache Que es saber superar Las lesiones Con buena nota Que hoy no ha hecho un gran partido el Madrid Bueno Ha podido ganar Ha podido perder Y al final ha empatado Si hubiera ganado el Madrid Tampoco hubiera sido una injusticia Pues también hay que recordar Que el Madrid ha tenido ocasiones claras para ganar Entonces yo creo que Que bueno Que paciencia Que paciencia Que paciencia Y que no digamos Que el Madrid puede perder Que no va a ganar la Champions este año Pues no lo sabemos Yo creo que el Madrid En casa tiene un problema grave Y es que no consigue Sí, incomoda a los rivales Porque tienen muy buenos jugadores Y muy buenos delanteros Les crea ocasiones Pero están cómodos Es decir Los rivales en el Bernabéu Están cómodos con la pelota Hoy estaba Beigel Jugaba Jugaba como en el partido En su casa Jugaba muy cómodo Yo recuerdo Yo recuerdo por ejemplo El partido de la Leticia y Bilbao Hace no mucho en el Bernabéu Estuvo cómodo La Leticia y Bilbao El Sporting de Lisboa Estuvo cómodo con el balón El Madrid no presiona bien Sin balón En el Bernabéu Curiosamente En los partidos fuera Importantes El equipo sí que aprieta un poco más Pero el Bernabéu tiene un problema No le pueden conceder tantas ocasiones Como decía Paco Yo creo que Ha sido Realmente una Te diría El Madrid no ha sufrido Para pasar en Champions Porque ya está clasificado hoy Pero podría haber estado Realmente Con muchos problemas Porque el Sporting de Lisboa Estuvo a punto de ganar Y porque a Leticia Le quedó muchas ocasiones Y yo creo que es un problema De presión sin balón De incomodar realmente Al rival Para que no juegue cómodo En el Bernabéu Fuera de casa es otra cosa Toda la fase de clasificación Del Madrid Ha sido rara Toda Me parece que salvo El partido en casa Contra el Leticia En el resto En todos los partidos Ha tenido momentos De zozobra Dices tú Maldini Que no ha sufrido Es verdad que Con los números en la mano Dices Pues no ha sufrido para pasar Pero en sensaciones Sí ha sufrido Incluso el día del Leticia En el Bernabéu También el Leticia Le creo muchas ocasiones Es verdad Ahora me estoy recordando La segunda parte Ha estado por el filo De la clasificación Durante Durante muchos momentos De la fase Lo que pasa es que Luego tiene pegada Decía Paco ¿Qué juega el Madrid? Pues hoy ha jugado Pasárselo bien Al intercambio de Tortas Tú me das Yo te doy El Borussia Se prestaba también a ello Entonces hemos visto Un partido divertidísimo Muy bueno Sobre todo En la primera parte Y Luis Bergo Tan pronto lo ha podido El Madrid cerrar Con un gol Como haberlo cerrado En defensa Que en la última jugada Es imperdonable Desde la pérdida de balón A la forma de replegarse Y entonces es verdad Que vemos un equipo Muy currado En lo anímico Y en esa parte De pandilla Que tienen De venga Vamos todos a una Pero no Da la sensación De estar muy trabajado Sobre todo A la hora de replegar O a la hora de apretar A la hora de defender En definitiva Es donde yo Le veo un deble A este Madrid De todas maneras Yo he tenido aquí Un bajón de tensión No quiero repetirme Pero es que a mí me parece Que ha tenido enfrente El equipo de fútbol Más serio De lo que va de temporada Por todo el que ha metido El ritmo más alto Ahí estamos Por ritmo Y que combinaba muy bien Con la pelota Oye Por valiente Por valentía Por vertical Por rápido Por todo Ha sido mucho más Que el Barça Y mucho más Que el Aleti Y jugando de visitante Esto es un equipo de fútbol Y entonces A todos esos defectos O defectillos Que es verdad Que los tiene Chicos A mí me parece Que ha tenido un toro Pero un toro europeo En serio Pero es que Al Aleti Y al Barça El Madrid No le dejó Hacer lo que Deja hacer en el Bernabéu O sea Si Benzema Trabaja hoy Como trabajó en el Camp Nou O Cristiano O no sé qué Seguro Que no tiene 15 oportunidades Seguro que el mediocente Rival no vive como Dios Como viven todos los que visitan O casi todos los que visitan El Bernabéu Porque parece que el Madrid Fuera de casa Si tiene un cierto miedo Cuidado eh Aquí Curramos Nos protegemos Empezado por Cihan Que te pone un 4-2-3-1 Hoy por ejemplo Cuando ha metido a Kroos El partido estaba pidiendo A gritos centrocampistas Por lo que contaba la Madrid Modric Sale de una lesión Y se mete tres partidos Muy exigentes Casemiro estaba asfixiado Casemiro ha estado muy bien Hasta que ha empezado A dejar de estar muy bien Para acabar estando más bien asfixiado James lo más de lo mismo También James ha estado muy Impetuoso al principio Pero ha ido desapareciendo El partido después de Kroos Pedía O un Morata que presionara arriba O Isco para tenerla un rato O Asensio Bueno Yo creo que él Cree tanto En sus delanteros Y probablemente con razón Pues son todos muy buenos Que prefiere el juego vertical Y hay un momento Que el Madrid En el Bernabéu Tiene que controlar los partidos Pero en el cuarto de la final Todo el mundo Me echaba de menos A Isco y a Morata precisamente Cuanto más que iban 2-0 En el Bernabéu Bueno 2-0 en el Bernabéu Que te han hecho el gol Y un 2-0 engañoso 2-0 con el Dortmund Que podía ser 2-2 en ese momento Bueno pero si la suerte Te lleva al 2-0 A controlarlo Claro no No digo secuestrar el balón Porque el Madrid No es el Barça No sabe hacer eso Pero puede dejar de ser tan vertical Perderla inmediatamente Ya que luego Como dices tú No tiene la capacidad De recuperarla Porque la presión de Benzema Es como la que Bueno Hoy había un par de jugadas Que nos miramos Lo que pasa es que a mí me parece Que esta película Ya la hemos visto Y el Madrid El año pasado también Dejaba mucho jugar a los rivales Y creo que la única diferencia Que existe Es que son los goles del Cristiano Nada más Hay más diferencias Nada más cosas Un poquito más Al Madrid no le importaba Que le dominaran Tampoco el año pasado Pero bueno No es una cosa Que no le importaba El Madrid por ejemplo Es que el balón No lo ha visto Es que el Madrid No ha visto la pelota Que para mí Es el gran drama Del Madrid Un equipo donde juegan Casemiro, James Lucas en el medio Y Modric Chico que no veas la pelota Es que no la ha visto Y la que le gusta subir Si es que tiene para tenerla El problema del Madrid Es que yo pienso Sinceramente Que el Madrid Ha pagado el esfuerzo físico De estos últimos partidos Yo lo creo Puede ser Porque no puede ser Que el Madrid En el minuto 45 Según empieza la segunda parte Ya no pudiera Con la bota Que si lo piensas fríamente Casemiro Que ha robado En la primera parte Siete balones Hay que mirar Las estadísticas Del Madrid En la segunda parte Los balones Que habrán robado Si es más razonable Que el Dortmund Te haga ocho llegadas Lo que no es razonable Es que te las haga El Eibar El Atleti de Bilbao El Sporting de Gijón El Celta El Sporting de Lisboa El Legia-Varsovia El problema no es hoy O sea yo Digo que el Madrid Tiene un problema en casa No por hoy Hoy ha sido entretenidísimo Venga empate Mejor ser segundo Vale lo que quieras Pero ha sido una Champions El Madrid Hoy ha sido un equipo Blando en el juego ¿A acordar los primeros cinco minutos? Los primeros cinco minutos De un partido en el Bernabéu Contra un grande en Copa Europa Tienen que ser del equipo local Del Madrid Apretando Diciendo Estamos en nuestra casa Los primeros cinco minutos Ha sido el Dortmund Tocando Oye a lo mejor Eso no puede pasar A lo mejor Son incapaces De tener esa concentración Sacrificada Tres partidos seguidos Pues entonces Es un problema de Zidane Porque al final Al final Tres partidos seguidos Van a tener para jugarse En los títulos Yo a Zidane Le reconozco cosas buenas A mí me parece Que no es casualidad Que esté todo el mundo Con su puntito De forma Oye todo el mundo aporta A mí me parece James hoy por ejemplo Ha estado muy bien Una hora Y Casemiro muy bien Una hora Joder son tíos que no tienen Ritmo de partido Porque no han jugado O sea si le doy Que está utilizando A toda la plantilla Porque es un plantillón Muy bien No creo que esa casualidad Se le lesionan Que culo tiene Que culo tiene Que queda segundo Hay algo más que culo seguro Ahora Le tiene poca fe A lo que él era Que era un centrocampista Que le gustaba tener el balón No le veo que nunca diga Venga voy a juntar a cuatro Para tenerla La sensación que deja El partido de hoy Y el Madrid en general Es que necesita a Casemiro Como el comer Y eso en el fondo Casemiro es un jugador Para mí muy importante En el Madrid Pero en el fondo Eso tiene un toque Incluso negativo Por decir Pero como un equipo Con Kroos Con Modric Pero no es verdad Con Niscon Necesita Oye ¿Cuáles son los mejores partidos? Con Kovacic ¿Con Kovacic? Claro ¿Cómo está? Hoy Casemiro Que ha hecho muy bien ese papel Hoy Casemiro se cae Y se cae el Madrid Casemiro ha sido el mejor En el primer tiempo Pero tampoco Tampoco han ayudado Desde la banda Porque el que se caía Casemiro Es que podía pasarte Como venía Pues chico Pon a Isco Trinca la pelota Sí, pero ahí es donde No ha reaccionado bien Zidane Es verdad Que se cae Casemiro Y dices tú Centrocampistas para tenerla Y no entraban Ha entrado Kroos ahí Con su falta de ritmo Y demás Y sí Zidane tiene esos puntos También que lee Los partidos de forma extraña El otro día Los cambios del Camp Nou Fueron un pastiche también Que le acabó saliendo bien Pero bueno Pues tiene ese defecto Le gusta ir arriba Le gusta ir al intercambio de golpes Y oye 34 partidos Mal no le va Luego es verdad Que como le pasa a todos los equipos Hay gente fuera de forma Ayer hablábamos de Coque y de Griezmann Aparte de Cristiano Hoy Carvajal ha hecho como 6 regalos en defensa Carvajal ha hecho lo mejor y lo peor Internacional Sí, luego ha metido un pase de gol Extraordinario Sí, sí Pero Que hay gente que no está todavía bien Los que salen del seo Marcelo que es muy bueno Ha cometido un error brutal en el segundo gol Romper fuera a mí Y en el primer romper fuera de juego Y en el segundo romper fuera de juego Y en el segundo pierde la pelota arriba Pero dicho esto El otro día decía Paco Es más importante para el Madrid el partido del Depor Que el del Dortmund Y le contestaba a Luis García Pero ojo Como no gane al Dortmund Prepárate que se abre el debate Están pasando las dos cosas Para mí es más importante el partido del Depor Que el del Dortmund Pero ojo que se ha abierto el debate Están pasando las dos cosas Pero el debate en torno a Zidane No, en torno al Madrid Ah Es que hay un debate en torno al Madrid Madrid está en debate toda la vida Bueno, sí Sí, es un debate que no acaba de cerrarse Manolo Porque es un equipo Que pese a esta racha O sea, las matemáticas Y si nos ponemos a luchar contra las matemáticas Pues nos tenemos que callar 34 partidos La Champions y no sé qué Pero el debate siempre está abierto Pero fíjate, con 34 partidos Y que se ha abierto el debate No, no, y con una Champions en el bolsillo Ya ganada por Zidane Que le pertenece a esa racha Pero tiene un punto ahí de inestabilidad Además siempre lo decimos Cuando iba a llegar el partido Contra el Atlético de Madrid Bueno, ya verás cuando le coja un grande Ya verás cuando vaya al Cano Bueno, y va pasando Y el Madrid va pasando también Pero no Para mí no termina de convencer No termina de ver Favorito a todo máximo Siempre tiene ese punto De que en cualquier momento Parece que le va a pasar La impresión es que le falta una pera para el duro No, el tema es que los equipos Que le proponen fútbol al Madrid Combinativo Que quieren la pelota Que son valientes El Barça cuando entró iniesta Tuvo 20 minutos que al Madrid La verdad, le desarmó completamente Hoy el Dortmund le ha desarmado Muchos tramos de partidos Eso es lo que el Madrid Tiene que corregir Porque hay equipos técnicamente buenos Que le van a jugar así Porque el Madrid al final En los 80% de los partidos El Madrid los gana Porque es que son muy buenos Pero luego hay un 20% de partidos Que son los que te dan los títulos Y todos sabemos El Barça Los equipos grandes de Champions Que si te proponen un partido Como el Dortmund Te pueden ganar perfectamente Bueno, y con un partido Totalmente distinto A mí por ejemplo Me parece que el Madrid Es mejor que cualquier primero O sea, debería de ganar Pero la Juve le puede echar al Madrid Tranquilamente Y la Juve no te va a jugar Al toque ni leches Yo, vosotros decís mucho Mónaco La Juve es broma Yo pienso que Jugar la vuelta en Turín Vamos, vamos Es 15 veces peor Que jugar en Mónaco El peor de los 5 es la Juve Yo te digo una cosa Recuerdo como el cual son Juve, Arsenal, Nápoles, Mónaco O Leicester Siempre primero en el Bernabéu Y luego fuera Juve, Arsenal, Nápoles, Mónaco O Leicester Yo te hago una pregunta De esos 5 ¿Cuál querría el Madrid? ¿Cuál de esos 5? A mí que me toque el Madrid Ninguno No, no Yo te digo el Madrid mejor Que los 5 primeros Que le pueden tocar Pero Lama Ir a Turín como Ir a Turín como Yo estoy contigo Para mí de esos 5 Si yo fuera la que tuviera que elegir Desde luego la Juve No la pedía No, el último El último en la elegir sería La Juve Que tal y como está el Madrid en casa El partido es en la ida O sea La ida del Bernabéu El Madrid es donde no puede hacer el tonto Porque sacas un empate a 2 Y vete tú ya luego a ganar fuera Y dicho esto Yo creo que favorito Contra cualquiera de los 5 Lo es Si el sorteo es medio normal Al Madrid le podría echar la Juve Al Atleti El Paris Saint-Germain Bueno, son mis pedradas Al Sevilla Al Dortmund Pero en realidad Deberían estar los 4 En octavos Y luego que haya Duelo fratricidad Puede pasar Y lo que decimos todos los años Que esto es dentro de 2 meses Y en 2 meses Puede haber Cambios de forma De los equipos Que además es que pasa todos los años Que hay equipos que están bien en diciembre Y luego en febrero están mal Y al revés O sea que en 2 meses pueden pasar Una cantidad de cosas tremendas En 2 meses imagino que ahora ha vuelto Bale Que para ese equipo es importante Por cierto Por no dejar solo dudas A mí por ejemplo me ha gustado mucho Aparte de Casemiro Que lo he comentado El partido de Varane Varane Mira, ¿cómo me conoces? Varane tenía un toro muy difícil Lo que era Aubameyang Muy difícil Es verdad que alguna vez Lo ha podido ganar Pero el gol le gana Ramos No es a Varane El gol del 2-2 Me parece que ha estado Francamente bien Varane Es que no lo para Ningún defensa español A este chico en carrera No le para nadie Y yo lo que decíamos antes De la coña de Paco y yo Que los cambiamos por uno Es que ya hay que empezar A darse cuenta En la edad de los jugadores En la generación que viene Y este tío Y el Dembélé Este cuando tenga ese puesto De jugador que decíamos Esos son dos futbolistas extraordinarios Pero entiendo que lo cambiáis Por Cristiano Es que no me ha quedado Sí, hombre, la broma es esa Es broma Bueno, la broma Porque no nos lo dejan A Aubameyang Manolo, apunta Hace Da igual Si esto dentro de siete días Dicen De tres Te lo digo cinco días Yo no creo que Aubameyang Tenga ahora mismo Más nivel que la BBC No creo que valga para el Madrid Ahora mismo, para otro Madrid ¿Tú crees? Yo creo que sí Un tipo rápido como este Con el Madrid Yo llevo viendo cuatro años Hace cuatro años A Aubameyang era Lo que era Dembélé hoy O sea Tenía una ocasión Y la tiraba fuera Tenía otra Y la tiraba fuera Y ya la cuarta A Aubameyang la metía Ese chico Ha aprendido, ha aprendido Y ahora es un bicho Ahora es un bicho Es un fútbol Extraordinario Klopp le ha ayudado mucho Como él reconoce En el último año en Francia Hace bastantes goles Y además juega De muchos partidos de punta Juega de nueve Y ya juega ahí Es en la llegada del Dortmund Que empieza a jugar La banda Y después Klopp le pone Como nueve Le rescata como nueve Como te contó él Hace unos meses En una entrevista Y empieza a meter Lleva diecinueve goles Si no recuerdo mal En toda la temporada Que son cifras Bastante importantes Para mí es el del Altero joven de Europa Sin duda Sí, me parece un proyecto Muy bonito El del Dortmund Lo que pasa es que Seguramente se le va a desarmar A alguno irá al Bayern Como pasa todos los años Oye, el Whale este ¿Cuántos años tiene? Creo que él tendrá Veintidós Veintiuno Es muy joven Me parece un medio centro Con una capacidad Tampoco es malo Bueno, no Es que es buenísimo ¿Sabes lo que hay que hacer Maldini? Maldini Una fusión Una fusión Real Madrid-Borussia Pero fíjate Tomás Sí, filial Filial En el campo está Weigel Que tiene veinte años Dembélé tiene diecinueve Y el Mor Ese juega bien El Mor Que tiene diecinueve Pulisic es muy joven Pulisic es muy joven Oye es un poco mayor Pero es un chico todavía O sea, es un equipo tan joven Dembélé es otro crío Pero es que han hecho bien Hasta lo de Hasta lo de entrenador Maldini Porque no era fácil Estar a la sombra de Klopp Yo creo que han acertado también La elección es acertadísima Muy buen técnico Pero antes de que os sigáis enamorando Está fuera de Champions En la Bundesliga No, no Está sexto A nueve Todos los que estudian la Bundesliga Te dicen que la Bundesliga Este año es peor Que el año pasado Y está peor Todavía que el año pasado En la Bundesliga Y los puestos de Champions En la Bundesliga Son baratísimos En los últimos años Escúchame lo que quieras Tuvo un bache Después del empate a dos Del Madrid allí A partir de que le diste tu bola Bueno, yo te he oído decir a ti Manolo, que era buen equipo también Es buen equipo A mí me parece Un equipo de fútbol Pero no va a ser campeón de Europa Eso no lo va a ser Seguro que no lo va a ser Probablemente no Tampoco creo que lo quieran Mucho en el sorteo Para Sevilla ni de coña Puede ser el más bestia Que le pueda tocar a Sevilla Hombre, pues ni de coña Entre este y el Arsenal La Juve La Juve para Madrid Y este para Sevilla Ni de broma Y el Barça Sevilla y el Leicester Avisarles que no la jueguen Ya los octavos de final Entonces si ya no puede ser campeón Bueno, apuesta Sí, lo voy a hacer Vamos, rata tuyo ¿Qué? ¿Qué vas a apostar? Ventes al trapo Adorme un campeón de Europa ¿Ah, sí? Sí, yo Un eurito Claro, como no te lo vas a hacer Un eurito Un eurito Un eurito Un eurito Un eurito Un sueldo un mes, venga A ver, del Atleti de Madrid City, PSG, Benfica, Leverkusen Hugo Porto Benfica Te lo he dicho antes Creo que el PSG Es el más peligroso Para el Atletico de Madrid Ya sé que está jugando un churro Que ni siquiera va a líder En Francia Que ayer hace una torpeza infinita Pero nada, nada, fuera Hace partidos muy churros Pero yo no quiero grandes jugadores en cruces Y más cuando solo sé El Atleti quiere, Paco Cualquiera de los dos portugueses Yo no quiero al City Ni pedrada Yo creo que el City Que fíjate cómo está Pero la manera de jugar el City Yo he visto al Atletico de Madrid Superarla A la manera de jugar del City Le viene bien a La cosa de A mí también es tan extraña Que no sé cómo se supe Sí, pero como dice Manolo Dale un portugués Cualquiera de los dos portugueses Claro, por supuesto Mejor el City que el PSG Pero cuidadito Casillas en el Manzanares Que Casillas en el Manzanares Ha perdido un partido Y entre los dos Prefieren al City Antes que al PSG Y tanto Yo también Ahora el Oporto no El Oporto, Casillas Cuando ve la Ribera Uy Casillas Es el tío que más partidos Ha ganado en la Champions Hoy han hecho buen partido Hoy han hecho buen partido El Leverkusen creo que tampoco Le debería No, el Leverkusen no creo Bueno, pero Es un equipo alemán Es un equipo parecido al Atleti Equipos aguerridos Parecido al Montsenklad Yo sé va El Leverkusen Está peor que el año pasado Sí, pero yo sé Como dice Lama Como el PSV el año pasado Estos equipos pestosos No, no tiene nada que ver Se la atragantan Este es alegre Si el Atleti tiene A Griezmann en forma Por ejemplo Se va a quedar tres veces Si el Atleti consiguiera Recuperar el nivel De aquí a dos meses El problema sería Para que le toque el Atleti Si no recupera Ahí puedo que hacer Oye, que lo recupera Hombre El Barça Bayer de Múnich PSG Benfica Leverkusen O Porto Pues más de lo mismo Menos el Bayer de Múnich Lo demás yo creo que el Barça Es muy superior Puede pasar Yo creo que nadie Puede echar al Barça Ahora mismo Y creo que El Bayer menos Es que al Bayer Le veo muy flojeras Y mira que está flojo El PSG Pero Yo tengo una sensación Ayer lo comentaba Yo creo que el Barça Con Iniesta Va a empezar a recuperarse De verdad En serio Otra cosa es que al Madrid Le pueda coger la liga El Madrid tiene seis puntos Y es difícil Pero en la Champions Yo creo que el Barça Va a volver a un tono muy alto No querría al Bayer Por la flor de Ancelotti Que Ancelotti es así Este Bayer Tomás De agosto a diciembre Es peor que el de la temporada Correcto Peor no Mucho peor Pero vamos a ser sensatos Nada que ver En el bombo que estáis poniendo Lo vais a pedir al Bayer No Pues ahí estamos El Barça y el Madrid El Barça y el Atlético Diren que iría a Portugal Los dos Es que está viendo El segundo Pero Porto Jesús Manuel Corona El mexicano Que golazo metido Buena engancha Engancha con la zurda Si yo creo que al Madrid Le toca el Leicester Después el Oporto En semifinales Recupera al Wolfsburgo Y la final El Leganés El Leganés Hay aquí un madridista El Leganés B El B Como nadie gana Dos Champions seguidas Lo mejor que nos Podría pasar de ser segundos Para que estén encabronados Los del Barça y los del Atlético De dos meses Con que nos toque el Leicester Luego ya perderemos En cuartos o en semif Y ya está Es magnífico Como toque el Leicester Madrid Ahí lío Tampoco lo recordarían Muchos los del Barça y el Atlético Con lo que dijo Luis Enrique Ayer La joyita Escúchame Palomar Yo ya es que veo Barça-Bayer Real Madrid-Leicester Vamos es que eso lo veo Cantado No creo Que salga otra cosa Y el lecedor del Real Madrid-Leicester Contra el lecedor del Oporto Copenhague Porque lo recuperan El Copenhague No hace falta darlo con Herrera Ya está hecho el sorteo Ya hemos descartado campeón Ya está todo Yo nunca olvidé El año pasado Que estaba viendo el sorteo El Volburgo ¿Fue en cuartos o en octavos? En cuartos En cuartos Y salen todos De arriba y abajo Y el primero era el Volburgo Y la vuelta en casa Por supuesto Y sale Volburgo Y digo No puede ser ¡Pam! Quedaban siete Chato ¡Siete! ¡Pum! ¡Pam! Pero escucha Es que el tipo de las bolas No dudó Yo creo que sale la bola Disparada para arriba Pues no Palmos Madrid de milagro Bueno ya ya Joder Es el último partido Que ha perdido De no sé cuánto Es verdad Pero es que Si tú ves aquello Si tenéis la grabación Es que ponen los siete en fila Luego si sale Barça-Benfica Y Madrid-Juve Pues ya dejaré por de hablar de esto Pero como salga Madrid-Este No va a haber un cacho Me da foto de un papel Que dice Los favoritos según las casas de apuestas El Barça es el principal favorito Se paga 4-1 El Bayern el segundo 4,5-1 El Madrid el tercero 7-1 Y el Atlético de Madrid el cuarto 10-1 Con el Bayern no estoy de acuerdo Yo tampoco Con el Barça sí Con el Barça ahora mismo ¿Y eso por cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No, no, no Tienen especialistas las casas de apuestas Bueno claro evidentemente Y las casas de apuestas no son tontas No, no, no Que ya lo sé Pero yo creo que ¿Cómo se hace eso? Para dar al Bayern-Munni Como el gran favorito El segundo Ah, el segundo Primero el Barça Claro, se establece una cuota El Barça-Bayern-Madrid-Este El Bayern-Munni Segundo favorito Cuando no ha sido ni primero en su grupo Ni va primero en la Bundesliga Es que yo a veces Cuando veo esto de las clasificaciones ¿Cómo harán esto de las apuestas? Pues te digo una cosa De 4'50 a 1 Que se paga el Bayern A 7'1 7'1 por ejemplo en Bet O en William 6'50 a 1 Hay una diferencia Por posibilidades Cogerán todos resultados Es lo más fiable que hay Es lo más fiable que hay Es lo más fiable Es lo más fiable Es lo más fiable El Bayern No, pero el Bayern tiene una cosa Que a mí me mosquea mucho Que es que es demasiado tiempo Rondándolo sin ganarla Sí Igual se la pega Eso es cierto Igual se la pega el octavo de final Y si os digo quién es el quinto favorito Después del Atleti Lo flipáis ¿Qué es quién? El City Bueno Por delante del Dortmund El 16 Yo lo entiendo Porque esto lo venden todo por nombre Sí Yo recuerdo que el Atleti Llegó a dos finales de Champions Y en octavos No salía ni entre los seis primeros Pero es que a veces nos pasa, Manolo Que si nos suena más el equipo Correcto Pensamos que es más difícil Y si no nos suena nada O no lo hemos visto Pensamos que es el fiable El Atleti en las dos finales Que llegó de Champions Yo recuerdo que en octavos No estaban ni entre los seis favoritos A ganarla Tomás ¿Te atreves a tocar clarines y timbales? Que vienen aquí Están asomando por el portón Por los chiqueros Sí Aparecen Están ahí No sé qué día No hay Hola Víctor Fernández, Sevilla Buenas noches ¿Qué tal, hombre? Ponte de rodillas Víctor Y eso que decía Lama Que el partido de hoy Va a ser un paseo Bueno Lama no tiene ni idea de nada No sabe nada Cuando lo sacas del Real de Madrid Hoy ha sufrido el Sevilla Pero afortunadamente el profesor Sampaoli Empieza a escucharme a mí Más que a las hordas del fútbol internacional Ya empecéis a creer en Sampaoli, por fin Sí, porque empieza a jugar al fútbol de verdad Hoy había que encerrarse Hoy había que hacer un partido Tipo Emery ¿Ya lo asciendes o no? Afortunadamente Evangelio y Maldini No os echan cuenta No os echan cuenta afortunadamente Y no ha echado al equipo arriba Pero no lo asciendes, ¿no? Bueno, de momento profesor solamente Pero profesor en Sudamérica Es un título muy alto Yo solo digo una cosa El año pasado el Sevilla ganó un título europeo A ver si lo gana este año Eso es lo más injusto No, no, claro, claro No, no, somos o no somos No se puede ser impuesto con el profesor Que hubiera dado un paso adelante Y este Sevilla no deja de ser Pero eso es porque se ha puesto Juan Malillo en el baquillo Ahí está El profesor doctor Pepe Prieto ¿Qué pasa? Buenas, hombre Buenas noches Estaba, estaba Estoy callado Escuchando una barbaridad Callado no han dicho, pero bueno Han dicho otra cosa ¿Yo? Se ha pasado mal, de verdad Pues yo estaba en el verdadero Yo sí A mí hoy no me ha gustado La primera parte ha sido horrible A mí hoy no me ha gustado Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para las dos cosas Un segundito Bueno, dice uno Joseba que Metallica Que hay que ponerla todos los días, ¿eh? Que cuando está Joseba Yo lo pondría, yo lo pondría Cuando está Joseba suena buena música Auba Meyán dice un oyente que tiene 27 para 28 Que joven precisamente no es Por lo que ha dicho Tomás Guás En el esplendor de su carrera ¿Te parece viejo? 27 años es la idea, ¿no? Vamos, hombre Ah, sí, bueno, pues nada Pues estupendo Dice uno que joven, claro Que joven es Morata, ¿no? Bueno, dice otro oyente Que el Madrid se ha dejado empatar Porque le convenía ser segundo Hay gente que cree todavía en esto Juan Gómez, por ejemplo El Madrid hoy venía de una paliza tremenda En el Camp Nou Y el Borussia de una pachanga en su campo Algo tendrá que ver, nos dice Dani Todo lo que queráis Pero ha superado todos los partidos El Real Madrid De los que tenía que medir al equipo de Zidane Dice un oyente que criticamos al Madrid Y luego acabamos elogiando Lo que se nos ve mucho el plumero Y dice otro que Zidane maneja bien el vestuario Y de momento le basta por el plantillón Pero leyendo los partidos técnicamente Es un Benjamín Nos dice Alex Pues en un minuto seguimos opinando Sobre la jornada de Champions Nos centramos en el Sevilla Joseba Larrañaga El partidazo de Cope Estar informado El jugador más buscado en internet soy yo Yo me gustaría que discutara todos los minutos Bueno, eso lo va a determinar los resultados Y las consecuencias Estoy contento con la plantilla La plantilla que tenemos La tenemos ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter En arroba Partidazo Cope Y en nuestro muro de Facebook El Partidazo ¿Cuál es el vínculo entre la inspiración De Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández El precursor de la Ribera del Duero Y creador de Pesquera Ahora con un hallazgo sorprendente Vínculo El sueño de un maestro Un templarillo excepcional Que ilumina la mancha Vínculo Otra obra maestra De Alejandro Fernández La Fundación GMP Trae al Ballet Nacional de España En una única actuación De su espectáculo alento A beneficio del proyecto Emociones de Down España Sábado 10 de diciembre 20 horas En Teatros del Canal de Madrid Compra tus entradas En las taquillas del teatro Y en teatrosdelcanal.com 106.3 FM y 999 en Onda Media COPE Madrid Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es Pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo Indica el número de bastidor de tu vehículo Y encuentra las piezas correctas Entre nuestras 600.000 referencias No me lo pienso más En este momento Gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros Condiciones en la web oscaro.es El especialista en recambios de coche online ¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar Ha perdido el control en el consumo de alcohol Cocaína u otras drogas? En la clínica Triora Podemos ayudar a tus familiares A superar la adicción Y disfrutar de nuevo de la vida Somos una de las mejores clínicas De tratamiento de las adicciones No lo pienses más Y llámanos al 628-8097-36 Consulta nuestra página web www.triora.es Flexicar ¿Dónde fue mi amigo? Flexicar ¿Qué se llama Rodrigo? Canflesi Al revés Flexicar Wow Flexicoche Traducido Podemos decírtelo de mil maneras Pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente Flexicar Flexicar ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon Especialistas en comunidades de propietarios Sercon 915-28-68-22 ¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen Mobiliario de oficina para cada trabajo Para cada persona Único Diferente Volumen Joaquín Costa 51 Cuando quieres vender o cambiar tu coche quieres que te pase algo como esto No, 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 no te oigo Dímelo más alto Enséñame la pasta Más alto Enséñame la pasta En Ocasión Plus no hace falta Directamente te ofrecemos más que nadie Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación Garantizado Ocasión Plus Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com Ocasión Plus Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio Cope Madrid Joseba Larrañaga El partidazo de Cope Estar informado Toca hablar del Sevilla De sus posibles rivales en la eliminatoria de octavos de final Con Víctor de Fernández y Pepe de Prieto Señores, lo habéis pasado mal, ¿no? Sí, yo sí lo he pasado mal hoy A mí hoy el equipo no me ha gustado No me ha gustado nada Era un partido de oficio hoy, ¿eh? Era un partido que te la jugabas En la que ellos han puesto un punto más de intensidad que el Sevilla Y hemos salido vivos porque el portero ha estado muy bien Porque hemos recibido dos palos Ellos no han tenido acierto Pero nos han creado Ellos también se podía decir que han salido vivos Nos han creado muchos problemas Yo creo que es el partido más flojo defensivamente De esta última parte en la que el Sevilla ya había encontrado Y tiene ya un estilo de juego muy definido El entrenador ha decidido jugar sin punta Para tener más el balón Al jugar sin punta no se ha tenido una referencia arriba Y luego tener el balón no se ha tenido porque ellos te lo han quitado Entonces, él ha tenido que rectificar Ha sacado después a Ben Yedder y el equipo ha mejorado Pero lo más importante es que Después de todo el sufrimiento El equipo ha trabajado mucho Pero es verdad que hoy no ha sido el mejor partido del Sevilla Lo más importante es que la lectura es una gran fase de grupos Que se ha jugado en dos sitios muy peligrosos Como es Turín y como es Lyon Y el equipo no ha perdido ninguno de los dos campos Y que se pasa, hay que estar dentro de los 16 primeros Pero este partido no tiene nada que ver Con el de Lyon en casa Ni con el Juve en casa Ni con los dos de Zagre Este partido hoy hemos tenido la fortuna De que la pelotita no ha entrado Si hubiera metido un gol en los primeros 30 minutos Nos venimos con tres para acá Pero yo creo que Sampalillo ha jugado con eso Sabía que podía perder incluso por un gol Y creo que ha jugado un partido tremendamente competitivo Con los problemas que tenía hoy el Sevilla El Sevilla no ha jugado, creo, eh, Prieto Yo creo que no ha jugado con delantero Porque después lo ha sacado a Benyeder Porque Sampaoli entiende que Vieto y Benyeder Ya no les vale Después del partido de Granada Piensa que Vitolo es mejor delantero Que Vieto y Benyeder La prueba es que van a traer un delantero En el mercado de invierno seguro Y Narri estaba hoy Y Narri ha jugado andando Y él se había tenido con esos problemas en la alineación Pues lo que tenía que hacer era fajarse Dejarse de historias del tiki-taka y de películas Y hacer un partido de verdad serio Y creo que hoy lo ha hecho el Sevilla A mí me parece que ha sido angustiosa la primera parte Ha sido angustiosa Pero que en el 19 Vieto podía haber ya matado el partido Y adiós muy buena Pero yo creo que El penalti también, eh Luego la segunda Yo creo que el partido cuando ha ido madurando El Sevilla ha ido controlando Pero la lectura del partido Tiene que ser una lectura Con los datos y con lo que hemos visto No nos vale solo hoy El resultado ha sido bueno Vale, todo es maravilloso No, es que hoy el Sevilla no ha estado bien Por circunstancias, por no circunstancias Porque el partido era muy complicado Nadie dice lo contrario Pero el Sevilla es capaz de Por lo menos Tener un balance ofensivo mucho mejor Del que ha tenido hoy Hoy ha sido solo la fuerza de Vitolo Solo la fuerza de Vitolo Lo que teníamos en el campo Y a mí me parece increíble Que en una planificación deportiva De un equipo como este No tengas puntas arriba Que tener un poco Al final la decisión de jugar con Vitolo Sí Es un tío con mucha fuerza Pero ¿Qué es lo que le ha pasado En muchos desarrollos del juego? Que se ha venido al centro del campo Se ha venido porque su tendencia Es venir a por el balón Y porque necesitaba un poco De colaboración también Y tener a los compañeros más cerca Porque claro Si se pone solo arriba Ni la huele Claro, porque además Nari después de salir de una lesión Que no tenía el ritmo adecuado Pero de todo modo Yo creo que este equipo Es mejor Que lo que ha enseñado hoy Paco, ¿tu espíritu es tan crítico Como el del tiburón? Es que hoy Se podía elegir entre Vamos a ser el Sampaoli agresivo Y meter un gol Y entonces ya nos tiene que meter tres O vamos a dejar que controlar el partido Lo ha llenado de centro de capistas Pero para mí no le ha salido O sea, su plan era Lo que está contando Víctor Que no ha vivido el partido Que era controlarlo y defender Pero defendéndolo desde el control Es que no lo ha controlado Que no lo ha tenido Es que ha perdido el balón todo el tiempo Y la verdad No me ha sorprendido Porque la primera parte del Lyon En Sevilla Dio pánico también Hizo muchas Ahora, la verdad es que no metió ni una Ni dos del niño ¿Pero quién no ha visto el partido, Paco? Tú, si dices que ha jugado a defender Y que ha defendido bien Pues... No, no, yo es que creo Ve la tele con un cojín delante No, no, no Yo lo que pasa es que vosotros Estáis entrando en En lo que comentan Las hordas estas del fútbol internacional Y claro Y pensaba ahí Pensaba ahí Claro, efectivamente Pensaba ahí que El Sevilla se iba a convertir En esta montaña rusa Que tanto divierte a Tomás Gua Y hoy era un partido Para jugar defensivamente Y especular con el resultado Y es lo que ha hecho Pero no lo ha hecho bien El Sevilla hoy ha sufrido Ha sufrido mucho Es que hoy era un partido Para sufrir Pero que si tú quieres Tienes que preparar un partido Para sufrir Pero si tú Es que además Vito está diciendo Está diciendo una incongruencia No, no, no Si tú quieres hoy defender Pero si tú quieres hoy defender Metes a Mercado del lateral derecho Metes a Escudero del lateral izquierdo Sacas a Karanéviter En el medio Con el Sonsi Y colocas a Iborra en la media punta Y defiendes de verdad Y defiendes de verdad Pero eso ha sido así Hay que llegar de vez en cuando Aunque sea para asustar Pero eso es lo mismo que teníamos Pero si es lo mismo que teníamos Lo que yo quiero decir es que La idea era Tener el balón Y que no te atacaran Y esa idea no ha salido No ha salido Y hemos tenido la fortuna De que bueno Los palos y tal Y de que tenemos un porterazo Bueno, fortuna merecida Porque el Sevilla lo ve Y además hay que valorar Cómo se ha comportado En esta competición Que no le ha venido grande Ni medio partido El año pasado Le vino grande La visita del City Me parece que fue Sí, la del City Fue muy dolorosa Y luego el partido Que perdimos en City también En el que íbamos Sí, pero ahí se portó Ahí se portó bien el Sevilla Pero el City Y sin embargo Hay equipos con más presupuesto Y con una plantilla Valorada por más del doble Que se han presentado En esta Champions Y se han pegado un guarrazo Mira el Tottenham En un grupo La lectura La lectura hay que hacerla Y yo la estoy haciendo De que Ha hecho una gran fase De grupos Y debería de haber estado Clasificado Desde el partido De la Juve Contra el Sevilla Pero el día de hoy Si hacemos la lectura Del partido de hoy A mí hoy Creo que el equipo Ha dado un paso atrás En lo que tenía que conseguir Pero Pepe Yo te digo una cosa Más allá de lo que haya hecho Y lo que haya dejado de hacer Tácticamente Estratégicamente Todas esas cosas Yo te digo Por la experiencia De tantos años Viendo Europa En Lyon Hagan lo que hagas En un partido Clasificarte Tienes que sufrir Porque si no Si no nos copa de Europa Entonces Escúchame Ha defendido mejor Ha defendido peor No ha puesto Un nuevo Haz lo que tú quieras Que lo normal Es que sufras Como un conejo Y eso Hace equipo Y Vitolo Ha dado un balón En el palo Y han hecho un penalti Como una caza Exactamente Pero es que entonces Hay que ponerlo En el equilibrio De las ocasiones Pero es que analizamos Solo la parcialidad Es que ha habido un penalti Que ha hecho el Sevilla Que también ha sido claro No, no está claro ¿Cómo? No está claro No está claro Pero vamos a ver Lo que está claro Lo que sí está claro Que al Sevilla Yo también Igual que he dicho con el Madrid Si yo fuera de cualquiera De los cinco Que le puedo quedar al Sevilla Yo no querría al Sevilla Ni en pintura Para mí el Sevilla Es el equipo más parecido A lo que era el Atlético Madrid años atrás En los que decían Yo a ese equipo No lo quiero ni en pintura Más fútbol Y menos letal Más fútbol Y menos letal Este es el gran tapado De la Champions En Sevilla Para la gente Que esté fuera de España Que no sepa el potencial Con un 9 No sé qué planes Tendrá para el invierno No se puede competir En Liga de Campeones Con Vieto Y Ben Yeder Y es verdad Paco Lo que tú estabas comentando Y lo que dice Prieto Pero hay En el análisis Hay que tener en cuenta Que hoy Narri ha jugado andando Porque no podía Narri Claro Estaba Narri Jugando andando No te preocupes Que en el Madrid Ha jugado andando 3 o 4 Y no se hacen una lesión Y así Bueno Mira no lo hemos comentado Pero el Madrid Otra vez 6 kilómetros por debajo Como equipo Es que ya es una costumbre fea El Madrid es el que menos corre De todas las Champions Yo se lo enseñaba Yo se lo enseñaba A Benzemaia Dos o tres más Ya lo dijo Rogelio Paco Correr de cobardes Oye José Madrid está lleno valiente Pero Paco 6 kilómetros Es mucho 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 terreno Vitolo ha corrido hoy 11 kilómetros Escúchame 6 kilómetros Quitando al portero Es casi 800 metros más cada tío Un kilómetro más cada tío Al contrario que tú Por lo que te digo Mira en Sevilla Los kilómetros es muy perverso Esto de que he corrido tanto Sí, sí Bueno Pero es perverso Correr no significa tanto Pero al final Los parámetros de lo que corres Están casi siempre medidos Y Romario Entre 11 y 12 No, no Xavi corría 11 kilómetros por partido Xavi Que parece que no se movía Oye Yo creo que es más fiable la posesión El número de toques Pases acertados Yo creo que Para mí es más fiable Pero eso también es relativo Pases intrascendentes Puede dar Cuando tú ves que Benzema Pasa el balón a un metro Y no se mueve Ha sido un bochorno Con Morata seguramente Me de 6 kilómetros Serían 5 de desventaja Pero bueno Iba a decir en Sevilla Lo del 9 Saliendo por pasar octavos Parece que te dan Otros 6 kilos Sí O sea Una pastita sí se puede Una vuelta de vaca Sí, lo que pasa es que El problema es donde pescas Ahora en invierno No, pero el problema es que La información que tenemos Es que Buscan algo muy parecido A lo que tienen De características De características físicas De características físicas Quieren un chico Pero un bueno Quieren un chico rápido Pequeño De lo mismo que tienen Mucha movilidad O sea, no quieren un 9 No quieren un 9 grande Le han ofrecido diferentes perfiles Y por lo menos Lo que yo Lo que los representantes dicen Es que Están buscando Que el entrenador Está encabezonado Que quiera algo parecido A lo que tiene Que Monchi Ay, te entendí que era alto Y 9 Yo también También tenemos El típico cazagoles A lo mejor le vale Algo normal Mira, yo por ejemplo El chico de Mariano Me parece Que sería Algo muy bueno Para tener Hace un mes Lo dijimos tú y yo Algo de eso O sea, un tío Un tío que Que tenga la capacidad De buscarse la vida Él solo En determinado Con perfiles Alexis, Vargas Igual está pensando en eso Pues puede ser O sea, San Paoli Siempre ha manejado Delanteros así Más de movilidad ¿Qué es lo que quiere? En la selección de Chile Era así Y probablemente Es su estilo de juego Pero los hay Para un mercado de invierno Claro, es que si En el mercado de invierno Si sabes El mundo es muy grande Para traer troncos Alcácer Ah, bueno, claro Sí, ese es el perfil Que le gusta Lo han dicho Vargas Eso es lo que quiere Lo que pasa es que yo creo Que teniendo los dos que tienes Y no te vas a desprender De ninguno de ellos Tráete algo diferente De todas formas San Paoli Yo no sé si De forma acertada o no Ha hecho una línea Y hay un grupo de jugadores Que o se define Qué quiere hacer con ellos O el Sevilla Tiene que ir a Por otras cosas Al mercado Quillotake no aparece Ganso no aparece Correa en Isla Convocatoria Los dos delanteros No le vale Si él ha decidido Para la Copa Tiene pinta, ¿no? Sí, claro Sí, pero yo por ejemplo Lo de Correa Lo de Correa Me parece injusto Por parte del entrenador Me parece que es un jugador Que ha partido en Granada de Correa Sí, sí Y no te dio un Y el corazón ¿Te aguantó? No, no, no Correa en la primera parte Estuvo muy bien ¿En Granada? En la primera parte ¿En Granada? Sí, sí En Granada no estuvo Ni Vitolo, tío Pero que estuvo bien Que Correa fue el que mejor estuvo Esto no del Grupo Risa El Grupo Risa 25 minutos estarán por aquí El Grupo Risa eres tú Yo te estoy diciendo Que Correa fue un buen partido En Granada Estuvo bien El mejorcito Yo ya no entiendo El mejorcito de los que estaba arriba Fernández, no sé cómo te juntas con este Oye, Bortito, ¿qué queréis? ¿Arsenal, Dortmund, Nápoles, Mónaco o Leicester? Yo no quiero Dortmund El Leicester, hombre El Leicester Hombre, claro que quiero el Leicester El Mónaco ni en pintura Y después de los que toquen De los que quedan ahí Todos son muy buenos Pero yo sí tengo que elegir el Leicester Pero es que el Leicester lo quiere todo el mundo Es que es una top model Y luego llegará Y luego llegará Pero le puede tocar al Madrid Al Sevilla o cualquiera Claro, pero luego llegará El porcentaje es el mismo Y cruzará y ganará Y diremos Qué tontos somos Yo tengo unas ganas de ver al Mónaco En las eliminatorias directas Porque es que lo estáis poniendo Si juega al nivel que está contado Es un equipo muy peligroso Es bueno No, es la octava maravilla Pero es un equipo Tiene velocidad Tiene un doble pivote muy poderoso físicamente Hay que jugar con un equipo muy peligroso No, no, escúchame El Mónaco Si las Hordas lo elogian Hay que jugar con el Mónaco Horda entre el Leicester y el Mónaco En el momento ya se ha creado el Villarreal En la previa Que sí, hombre Que no es normal Y hay un delantero Y cuando lo vimos jugar contra el Villarreal Ya dio la sensación de Uf, qué equipo más rocoso Uf, qué difícil es ganar Ahora está más hecho Está un punto de liderato en Francia Y de verdad que es un muy buen equipo No, no, yo no lo quiero Oye, Pepe ¿Y al Madrid le querría si se pudiera dar el cruce? Hombre, la final La final, toma La final No, no, a mí me gusta en semifinal ¿Sí? En semifinal ¿Por qué? Porque sí, porque en la final no En la final En la final luego empieza todo No, no En la semifinal Sergio Ramos Dos partidos en la final En el minuto 23 No ganó yo una vez el Sevilla-Madrid en Copa Europa No, le eliminó el Madrid a Sevilla Hubo una goleada histórica del Madrid En los años 50 8-0 Exactamente 8 y pico 8 y pico 8 y pico, sí Ahora, escúchame Sería morir ¿Y si ganó el Sevilla en la Copa Europa? No, mira Tenemos que estar muy buenos ¿Os vendréis a mamar conmigo y te picas? Sí, sí, por favor Yo lo que sí os digo es que Para un club como el Sevilla Estar dentro de los 16 mejores equipos de Europa Es un logro importantísimo Y han hecho una fase de grupo Magnífica Pero magnífica Yo lo creo Y hubiera sido inmerecido no estar Pero es que tendrían que haber estado el otro día El partido de la Juve Es que fueron muy superior a la Juve Que es Europa Esto es Europa Y ese día fue un resultado injusto Y hoy El equipo no ha estado bueno Pues habrá que Que buscar otros Otros partidos En los que el equipo compita Porque además el equipo Está compitiendo Y a mí Lo que hace Sampaoli Me parece que es Muy atractivo Y que está haciendo las cosas muy bien Lo que hay es que ir a por el mercado Señor Castro Don José Con urgencia Y firmar un delantero De categoría Para competir En la Liga de Campeones No se puede No se puede plantear El Sevilla y el Lyon Hoy jugando con Vitor Delantero centro El lunes a las 12 En punto de la mañana Desde Nión Manolo Estás en el sorteo Estaremos Estaremos en el sorteo Julio Maldonado Lama Herrera Maldini Y el resto Oye Manolo ¿Quieres venir? Ven si me invita yo Ven por favor Estás invitado Para que cuentes Más milongas De las que has contado No La última es que el Mónaco Hoy ha hecho un gran partido Con dos titulares Y sin cuarse nada Con dos titulares Ha hecho un gran partido Lama No vayas al sorteo De las 12 y 4 Y ha tocado el Ester ¿Sabéis quién es el equipo Que Mago les ha metido En cualquier liga potente De Europa? El Mónaco ¿El Mónaco? Liga potente Sí, sí A Francia Entre las 5 grandes ligas Entre las 5 La quinta, ¿no? Bueno, la quinta, vale El Mónaco El Mónaco no juega la liga Del Principado de Mónaco Oye, ¿y cómo corren estos? No, es un equipo peligroso De verdad, en serio El 2 puntos de Gustavo ¿Cómo corren esos? Esos muchachos por arriba Y eso que se han dejado Al bueno hoy Que solo salió un ratito Mira que a mí el Royce ese Me parece un jugador talentoso Oye, y no hemos dicho nada De lo de Cristiano Del gesto que ha tenido en el público Paco, confirmado, ¿eh? En el 79 ha sido, ¿no? Que ha habido algunos pitos Y se ha dicho Tranquilidad Tranquilidad Calma, calma Quitarnos Tranquilidad Se ha desatado la campaña En contra de Cristiano ¿Hay órdenes? Hay órdenes Hay que vender ¿Ha contado antes lo de la Fiscalía? Le voy a decir ahora Pero sí Bueno, la Fiscalía Que denuncia a Xavi Alonso Di María Ricardo Carballo Investiga a Coentrao y Falcao Por posibles delitos Que recordamos Posibles delitos fiscales Pero que son Es un tema al margen De todo lo que se ha publicado En los últimos años Confirma lo que dijimos el otro día Lo dijisteis de Coentrao Lo que dijimos Que no había hecho nunca la declaración Cristiano tiene un proceso abierto, ¿no? Sí No tiene una inspección fiscal Son los últimos cuatro años Correcto, correcto El sábado hizo un año Desde que se abrió la investigación Vuelvo a contar la película Cristiano tiene una inspección Son los últimos cuatro años Pepe tiene una inspección también Yo no, yo no, yo no En esos casos No, no tú Pepe, el central En esos casos No existe Según la fuente que nos lo ha contado Posibilidad de delito Sino de discrepancia tributaria Se llama Pero es que esto no tiene que ver Con lo de la evasión fiscal En su día regularizaron Y dijeron Mire, lo que yo cobraba De derecho de imagen por sociedad Lo paso a cobrar Como usted me está pidiendo ¿Cuánto te voy a pagar de lo anterior? Venga, pum, pum, pum Y ahora Tiene una inspección fiscal abierta Pero que puede derivar En sanciones económicas Exacto La de Pepe me han dicho que no Mourinho lo tiene cerrado La de Cristiano sí puede dar sanciones económicas Coentrao lo tiene negro Porque es que no ha hecho nunca la declaración Y Falcao lo tiene al parecer Muy mal organizado Y es el que peor lo tendría Pero otra cosa es Hombre, peor que Coentrao Sí, pues Pues creo que peor Los que tienen problemas Son los de la fiscalía Esos son los que tienen problemas No, claro Xavi Alonso Di María Y Carballo Y Carballo Una cosa es la agencia tributaria Que es verdad lo que dices tú Paco Que digamos que te están pidiendo los papeles A ver, traiga usted Que vemos ¿Cómo está esto? Y otra cosa ya es La fiscalía Que ha denunciado estos tres Que ahí sí ya En base a los datos Que le ha pasado a la agencia tributaria Eso es Ahora La película es Si en estos papeles de Fútbol Leaks Que está publicando el mundo Aparecen cosas De los últimos cuatro años Que son los que te puede investigar Hacienda También te puede caer un delito fiscal Si hay comprobación de devasión fiscal Pero si es del año 2009 Lo que puede haber es una condena moral De toda la sociedad Que diga Este tío se llevó 150 kilos A las Islas Vírgenes Pero si ha prescrito, ha prescrito Los últimos cuatro años Bueno, el ministro Soria Paco prescribió Y se tuvo que marchar Sí Pero se pone una cuestión más moral Que el judicial o penal Claro, por eso te digo lo que dice Paco Las cuestiones morales Sí, pero eso se le pide a los políticos Y esto de Sabia Alonso ¿Cómo, cómo, cómo? Que a los futbolistas no Eso se le pide Los futbolistas se han pagado toda la vida Como todo hijo de vecino Que los juicios públicos A los políticos A los futbolistas se les recibe Y se les aplaude Por eso han salido estas noticias ahora Una pregunta Lo de Sabia Alonso es Lo que ya se publicó Lo que publicó El Mundo en su día Por cierto, Sabia Alonso anunció Una demanda Que Sabia Alonso anunció una demanda ¿No? Una querella contra El Mundo Que dijo que era mentira ¿No? Sí, correcto Esto es como lo de Mascherano Messi Que también Necesitaron ir a juicio Messi creo que Pagó una pasta Extraordinaria Para llegar a un acuerdo con Hacienda Y que no fuera considerado delito Pero Me parece que Mascherano lo cerró Con año de prisión Sin ingresar en prisión Y pago de multa Ese es el tipo de riesgo Al que se exponen Estos tres que ha dicho Di María Carballo y Chávez Carballo y Chávez A un juicio Y hombre No le van a meter en la carne Pero una sanción Que te mueres Y a lo mejor Delito De Condena de un año Si les puede caer Como les cayó Le cayó a Mascherano Otros asuntos Neymar Entrevista mañana Que emite gol Un avance ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Tema recurrente No sé que va a ganar Pero para mí Hay solo uno Que es el mejor Que es Leo Y si voy a hablar De fútbol Que juega fútbol Messi Es el mejor Y Cristiano Sí Es un gran jugador Es un crack Porque viene siendo Hace Muchos años Y Yo respeto mucho Pero para mí Merece Leo No teníamos ninguna duda Arbelo Hay un asunto Que ha llamado Mucho la atención Ha cabreado Muchos madridistas Porque Vuelve a Anfield Con el West Ham El próximo fin de semana Y una entrevista En un medio británico Le han preguntado Pues Por cuál es el mejor Momento que recuerda Erder Su etapa En el Liverpool Y él ha dicho Que ha sido La victoria por 4-0 Ante el Madrid El partido Aquel del chorreo De Vicente Boluda Ha dicho que fue Una noche fantástica Y a muchos madridistas Esto les ha sentado A cuerno que más Si eso lo dice Casillas Le cuelgan Vamos De vamos Del palo mayor Vamos Del Juan Sebastián No puedo volver a España No El pasaporte Los niños No son españoles Arbeloa que representa Y le hacen una investigación Arbeloa que representa Al ala dura Del mourinho Que el mourinho Ha presumido De que Arbeloa Era su verdadero capitán Un tío Que amaba al Madrid Que llevaba al Madrid En el corazón Esta frase Repito Si la dice Casillas Ramos O cualquiera Lo lapidan Pero lo ha dicho Arbeloa Y en el fondo Ser madridista Es alegrarte De que le metan Cuatro al Madrid Yo no sé si a los otros Se le lapidarían Las que le han caído Arbeloa Han sido buenas Y finas Ha habido mucho Movimiento en las redes sociales Y le han caído Por todos los lados Sobre todo por el tuit Que he puesto yo Si hacemos Si hacemos La extracción Del Mourinho Y toda esta serie De cosas Que a mi no me gustan Nada Yo estuve en ese partido De allí Y para un jugador del Liverpool Tiene que ser inolvidable Inolvidable Lo que paró Casillas Torres marca Al minuto 8-10 Antes de eso Casillas saca tres goles Y le hicieron cuatro Pero lo que yo Lo que a mi me cuesta Comprender es que Un jugador que sabe Que las palabras Que va a decir En ese momento Van a tener una repercusión Tan grande Solo tiene que perder Con esas declaraciones El porqué El porqué de las declaraciones Porque tu puedes decir En la intimidad Pues yo me sentí feliz Y tal Pero es que hay muchos días Un jugador como este Para poder decir de felicidad En ver de este Pero si a mi no me parece mal No, no Pero si las puedes Porque oye Si lo que es Quitando la liga de campeones Seguramente ha sido El momentazo En Anfield De los últimos años 4-0 al Madrid Que le paga un equipo Pues joder Debió ser feliz aquella noche Porque él además No sabía si iba a volver al Madrid Ahora lo que me defiende Es que Lo que me molesta Es que luego Se disfracen De que son los que más quieren al Madrid Y que los demás No quieren al Madrid Y que cuando los demás Han hecho cualquier tipo De declaración Que se podía Que podía tener dos lecturas Los han lapidado Ni que la Olamas Tiene carencia al barro Y al charco Aquí y allí Cuando Casillas o Ramos Dijo Ganar un Mundial En lo máximo Le cayeron Porque Oye Lo antepone la Copa Europa Cristiano Este verano En un discurso A sus compañeros Dijo Ni Copas de Europa Ni Balones de Oro Este es el momento más Es que depende De quien lo diga Y os voy a pedir No más de dos minutos Para el último tema Que quiero que analicéis Que es La aceptación Por parte del COI Del cheerleading Como Como deporte Ya es un deporte Y que entre ellos Puede solicitar Integrarlo en el programa olímpico O sea que en Tokio Puede que sea Deporte olímpico Y Lama Tengas que mandar a alguien A narrar el cheerleading Yo mismo A mi la Q3 Me parece que se redondería Si los jueces Son cuatro viejos Babosos Que están mirando el culo A las mismas A la vez Lamentable He dicho dos minutos Quería decir dos segundos No le ha sobrado Un último Se va a competir En el snowboard En las próximas Cuidado Va a haber tácticas Hay tácticas y técnicas En snowboard Y en patinaje también Hay deportes Que no hacen Por ejemplo El fútbol americano No es deporte olímpico Hay muchos Muchísimos deportes En el snowboard Por ejemplo El hockey solo patine Las niñas están dando saltos Estoy de acuerdo con vosotros Pero parece que tampoco Es técnicamente Lo que vemos En los descansos Del baloncesto O sea que Será una coreografía Claro Pero tienen una dificultad Tipo gimnasia Tiran para arriba Hay deportes Que no Es muy parecido Yo me he interesado Tiene que ver Entre comillas Por cierto Estás interesado ¿Sería masculino y femenino O solo femenino Tomás? No sé si has aclarado ese punto No Solo femenino Solo femenino Me han dicho Pero es que tampoco Me pongo fuerte Pero que dice que tiene Algo parecido Digo con todos los Los condicionamientos En lo que voy a decir A la gimnasia rítmica Llámale coreografía Llámale lo que sea Pero No deportes Con pompones a animar No Aparte de hacer La coreografía Los pompones Quítale toda esa parte Paco No verlo de los dejas Yo les he visto Es otra cosa Yo les he visto entrenar Y es una barbaridad Yo en Estados Unidos Vi un equipo de estos Entrenar en una universidad Y son una barbaridad Tienen su propio gimnasio Tienen su propio gimnasio Los bicharracos están Esto es alucinante Pero Hombre De eso a llevarlo a Olímpico Me parece Pero que tienes que estar De una forma espléndida Sí No, no Están increíbles Los chavales estaban Más fuertes que el vinagre Las chavalas no voy a decir nada Por respeto Busca teléfonos lama Para localizar las familias Sí, ya lo tengo Ya los tengo Esa no la tienes localizada Están gelitos metiéndolo en la guía Que no verá Mañana creo que vamos a hablar Con una de las mejores chivridas Que hay en España Sí, sí, sí ¿Quieres venir, Maldini? Es bonito Es bonito, es bonito Os escucharé en casa Sorbas internacionales Si no al día siguiente Con el este Que está muy bien Lo dominan Todo lo que es internacional Lo dominan Con el este Que está muy bien Pues que es un chollo Yo me bajo todos Y tal Lo escucho al día siguiente Cuando no he podido Pues está Y bien Podemos hacer una promo Con él Oye que mañana se decide La Europa League Queremos saber La Teti juega a las 7 Ante el Rapid de Viena José Ángel Peña Bilbao Gabón Muy buenas Gabón, muy buenas noches La Teti está clasificado Para ser primero ¿Qué tiene que hacer? Pues las cuentas son claras El equipo Bilbao No debe sacar por lo menos Un punto más que el Geng Que visita al Sasuolo Ya que en caso de empate En la clasificación La diferencia de goles Beneficia al conjunto A conjunto belga Bueno, pues mira Es fácil Es fácil Muchas bajas Muchas saltas en el Atletic Bueno, pues las novedades En la convocatoria Pasan por el regreso Miquel Rico, Leque y Besga Y Valverde solo cuenta Con las bajas de Marcos Por lesión Y Raúl García ha sancionado Pero ha dejado también En Bilbao A Duris, a José, Bóveda Y Turraspe Pensando en el duelo liguero Del domingo ante el Betis Y en el once inicial Pues también Podría introducir Hasta cinco variaciones Comenzando por la portería Donde ahora será Idaizoz el titular en Europa Y en punta de ataque El joven Villalibre Podría estrenarse Como titular Tras su debut Del pasado domingo Agur, José Ángel Hasta mañana Agur A las nueve y cinco Los otros dos partidos En el Madrid Al Villarreal Este agua Todos los de este grupo Pueden El Villarreal es a las cinco ¿A las cinco? Cinco de la tarde Sí, sí Villarreal es a las cinco A las cinco de la tarde Sí, hay tres grupos Que se resuelven A las cinco de la tarde Ah, mira, mira Pues a las cinco de la tarde Rectifico Villarreal este agua Todos los de este grupo Pueden clasificarse Para que se clasifique El Villarreal ¿Qué tiene que hacer? Hola Juan Igual ¿Qué tal? Hola Joseba ¿Qué tal? Muy buenas Por cierto Se juega a las cinco Porque en Turquía Son las siete Son dos horas más Y todos los partidos Tienen que jugarse A la misma hora Y el otro rival Es Offman-Liport Contra Zurich Por eso se juega a las cinco En el Madrid al mañana Para ser primero de grupo Joseba Tiene que ganar el Villarreal Es necesaria la victoria Y que no gane Los Offman-Liport Contra el Zurich Eso es lo que necesita El Villarreal Para ser primero de grupo ¿Y para ser segundo? Para pasar como sea Con la victoria le vale Empatar Y que empaten en otro partido Y empatar a cero O a uno Y que Los Offman-Liport Le gane el Zurich Es un poco enrevesado Pero las cuentas Los oficinos las tienen claras Que gane el Villarreal Y con eso ya lo tienen claro Perfecto ¿Con muchas novedades? Bueno Al final Presencia de Bruno Estaba tocado Tenía un problema En el dedo Del pie derecho Pero al final Ha dicho Escriba Que está bien Y que va a jugar Tiene las bajas De Echer y Shefi De Castillejo Y de Zacar también Yo se ve Sabes que hay mucha Población rumana En la provincia de Castillón Me contaban esta tarde Que cuatro mil O más aficionados rumanos Del este agua Estarán mañana en el Madrid Hasta mañana Juan Gracias Un abrazo Y el Celta juega en Grecia Ante el Panatinecos Este si es 9 y 5 ¿No Evangelio? Si 9 y 5 Lo tiene más complicado Que el Villarreal ¿Qué tiene que pasar Para que el Celta Se clasifique? Hola Santi Peón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Joseba Lo que tiene que pasar El resumen más fácil Que podemos hacer Para no liarnos demasiado Es que el equipo de Berizzo Lo que necesita Es mejorar el resultado Que consiga el estándar Frente al Ajax de Amsterdam O lo que es lo mismo Si pierde el estándar Al equipo de Berizzo Le llega con empatar Si el equipo belga empata El Celta necesita ganar Y si los dos ganan El Celta necesita conseguir Una victoria Siempre un gol por encima De lo que consiga El estándar de Lieja Así que No lo tiene demasiado fácil El equipo de Berizzo Que deberá ganar Y en principio Esperar al resultado Que se dé Entre el estándar de Lieja Y el Ajax de Amsterdam En tierras belgas ¿Con muchas novedades? Si Sobre todo la baja Más significativa Que tiene el Toto Sin dudas La de Yago Aspas Que fue expulsado En el último partido De la UEFA Europa League En balaídos Entre el Celta Y el estándar Por doble cartulina amarilla Está en racha Es indudable El delantero de Moaña Va a ser la baja Más importante Que tenga Berizzo Que recuerdo Se ha llevado A toda su plantilla Los lesionados incluidos Para hacer grupo Y que mañana No va a hacer rotaciones Mañana va a tirar Sin duda Del once de gala Con la única excepción Evidentemente Del ya mencionado Aspas Hasta mañana Santi Gracias Hasta mañana Oye El breakdance El breakdance También lo han reconocido ¿El breakdance? Sí El que hoy lo mete En los próximos Juegos Olímpicos De la Juventud Ah De la Juventud Sí pero lo reconoce Ya como deporte El Real Madrid Empata de milagro Ante el Barça El Real Madrid Empata de milagro Ante el Barça Que no juega nada En el último minuto Hoy empata en casa Con el Dortmund Que le dio un baño De fútbol combinativo Y aún así Los periodistas contentos Vendiendo humo Pues nada Qué ingenuas son las Hordas internacionales Promocionando al Mónaco Se la están poniendo a hueva A Manolo Lama Para que raje Para un día Que Víctor de Fernández Dice que el Sevilla Ha jugado bien Todo el mundo En el partidazo Está en contra de él Todo está mal No yo no Y dice un oyente Tomás El sorteo de la Champions Es el 12 Del 12 A las 12 Creo que está todo dicho Lo tenéis todo bien atado Ah el 12 Mira es verdad El 12 Del 12 a las 12 Sí verdad Leicester Leicester Qué cosa Escúchame yo Te vas a mojar Si sale listo Dime No digo que peor Es viajar a Japón En martes y 13 Que lo que haces tú Que lo ruego yo También Que digo que va a tocar El 12 Pues nos has dejado planchas Sí verdad Joder Manolo Que sí Señores Adiós a todos Que tengáis un buen día Gracias Hasta luego Alcalzar 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 Ya han visto que a nuestros oyentes Les encanta opinar de fútbol Pues es fácil hacerlo aquí Con los que más saben Participando en Comentarista por un día De La Quiniela Hay que entrar en Comentarista por un día Laquiniela.es Y registrarse Puede narrar un partido De la jornada El 18 de diciembre Corra y participa Hasta el 11 de diciembre Y una semana después Lo narra con nosotros Juegue La Quiniela Joseba Larrañaga El partidazo de COPE Estar informado Todos los planes de pensiones Tienen comisiones Con menos comisiones Gano más para mi futuro Conoce toda la verdad En ingdirect.es Planes de pensiones Naranja de ING Direct People in Progress 106.3 FM ¿Esperas 100 premio? Realizando 12 trayectos Por jornada Ganarás 25 euros Diarios hasta el 1 de enero De 2017 ¿A qué esperas? No dejes pasar Ni un solo servicio Y si aún no formas parte De la flota de MyTaxi Recuerda que si te registras Antes de finalizar el año Puedes conseguir 100 euros Consulta las condiciones En MyTaxi.com Barra Recomendar Te esperamos Felices fiestas Y cuando crees que ya está perfecto Paras Y tomas impulso Para mejorarlo Que Ana Restauradora de obras de arte En uno de los museos Más importantes del mundo Y David Jefe técnico en Audi Retail Madrid Opinen lo mismo No es casualidad En Audi Retail Madrid Filial de Volkswagen Group Retail España Sabemos que tener un Audi No es solo tener un coche Es apreciar la calidad El detalle Y la eficiencia Por eso Le ofrecemos Las mejores instalaciones Y el equipo de profesionales Más especializado Audi Retail Madrid A la vanguardia del servicio El 21 de diciembre Bertín Osborne En el Barclay Car Center Un homenaje a Venezuela Acompañado con una Big Bang Y sus mariachis Con 24 músicos en escena Con artistas invitados Como Franco De Vita Y Carlos Baute Bertín presentará Su nuevo disco Va por ellas Un espectáculo Que no te puedes perder Bertín Osborne En directo En el Barclay Car Center Entradas a la venta En Ticketmaster Y El Corte Inglés Yo tengo un amigo Que se llama Rodrigo Quiere vender su coche Vamos a Flexicar En Flexicar No componemos canciones No Vendemos coches ¿Quieres vender tu coche? Flexicar Lo vende por ti Guau Y ahora Nuevo concesionario En San Fernando Visítanos en Flexicar Flexicar Cada vez más Cope Madrid Joseba Larrañaga El partidazo de Cope Estar informado Antes de abrir Vaya fiesta Ya está aquí El grupo Risa Hola señores Buenas noches Hola ¿Soleis saludar antes? Muy buenas noches Saludos cordiales Es igual Nosotros encantados De escuchar a Guau porque tú también saludas ¿No? Sí O Miquel Vamos Miquel Carmichael 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 Desde el punto de vista Del marketing La renuncia de Nico Rosberg Le está saliendo Estupendamente A Mercedes Porque está estirando el chicle Dejándose querer Hablando de mil y un pilotos Para que al final Pascal Berlain Sea el piloto Que acompañe a Lewis Hamilton Bueno espera ¿Cómo que espera? ¿Vas a alimentar tú El globito este Carmichael? Yo no alimento el globito Yo te digo lo que hay Y a día de hoy No hay ningún piloto Firmado por Mercedes Bueno Y En la terna de candidatos principales Está Fernando Alonso Y es lo que hay que tener en cuenta Que no es fácil ¿De candidatos principales O de deseo de Mercedes? No 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 Pilotos que gustan a Mercedes Hombre claro Nos ha fastidiado No pero tienen Tienen la opción Joven de cantera Sería Botas o Berlain Gratis Bueno en el caso de Botas No gratis Berlain gratis Berlain no gusta por su carácter Ojo Tiene un pequeño defecto En ese aspecto Y luego No coincide por ejemplo Con lo que pide Ni Hamilton Ni la parte técnica del equipo Que piden un piloto experto Ha dicho Hamilton Necesito un piloto experto Porque hay un cambio de reglamento Que tenga mucho cuidado Luis A ver si le van a traer Un experto Muy experto Que conoce muy bien Entonces vamos a Vamos a esperar un poquito Lo que yo sé Es que no hay novedades En el asunto El propio Hamilton lo dice Lo están manteniendo en secreto Y al Y en el aspecto De lo que piden los pilotos Lo que ha dicho Por cierto Se enciende los focos Es normal Es el brillo De estos minutos de radio De la Fórmula 1 Claro Sí y entonces Lo que decía Que le ha dicho también Toto Wolf Que es un empleado Hamilton Y que no lo sabrá Hasta el último momento O sea que Se va a tener en cuenta Que puede llevarse bien Con Hamilton Pero no va a ser Clave lo que quiera Luis Hamilton Que es verdad Que pide un piloto experto Pero por lo que yo sé No le gustaría Estar junto A Fernando Alonso De nuevo Porque es un Es un gran Gran temor que tiene ¿Cuándo se hace público esto? Pues hay que esperar Un poco más Y entre tanto Seguimos hablando Y hablando Y hablando Y especulando Pero hablando de marketing Si que te puedo decir Que en cualquier caso Ha sido el propio Wolf El que ha dicho Que Fernando Alonso Cuentan con él Como candidato Es decir que tampoco Aquí no nos hemos inventado nada ¿Cuánto cuesta Sacarle de McLaren? ¿Cuánto cuesta? Depende Depende Lo que pasa Es que no es lo que cueste Tanto sacar de McLaren Como lo que cuesta También El caché de Fernando Vamos que Más de 50 kilos Le puede costar No Tanto no Con el caché Sacarle de McLaren Y pagarle un añito Si McLaren Vamos a ver Todo depende de la buena voluntad Si McLaren va a tribunales E impugna el contrato de Alonso Entonces si cuesta pasta Pero si Como parece Ese contrato Es más rompible Que alguno de los que ha roto ya Alonso Puede irse hasta gratis Es que depende Porque todos los pilotos importantes Por ejemplo Tienen cáusulas de rendimiento McLaren en el aspecto de rendimiento No ha cumplido hasta ahora Eso está claro Entonces ¿Qué pasa? Que depende también De la buena voluntad de McLaren Depende de Honda Por ejemplo Honda Si que Desde luego Es su gran apuesta Fernando Alonso Y Sufriría mucho Si pierde a Fernando Alonso Y aparte Hay que recordar Que Honda Está poniendo 150 millones de euros En McLaren Que se dice pronto Con lo cual Vamos a esperar Yo insisto Que no es lo más sencillo Lo de Alonso Lo he dicho desde el primer momento Pero que el paso del tiempo Si que invita a pensar Que están pensando Todas las opciones Incluso las más complejas Como es la de piloto asturiano Porque también Padilou El jefe técnico Dice Queremos un piloto Que sume muchos puntos Que nos dé regularidad Que nos haga campeones De mundo de constructores Y en el aspecto de marketing Si es que es verdad Que hoy por ejemplo En la revista Autosport Se puede leer un anuncio De Mercedes Que busca piloto Que busca piloto Si quieres Podríamos poner Esa sintonía de COPE Te ayuda Porque dice Pedimos Habla de las condiciones Dice El candidato debe ser capaz De dar información Del setup del coche Identificar las fortalezas De habilidades De los pilotos Del resto Y mostrar paciencia Cuando atienda A los medios de comunicación Y ya Dice las contrapartidas Es que están vacilando A todo el mundo En esos vaciles Claro Y dice Pack competitivo Damos un bonus económico Muy generoso Seguro de vida Cobertura médica privada Coche de empresa Mercedes Con colores del equipo Además de gimnasio Y restaurante Si cachondeo Están Totowolf Iniquilauda Partiéndose la caja Que sí Que sí Que también se la están partiendo Pero se la están partiendo Después de haberse pegado Un disgusto tremendo De haber visto Como un piloto Al que le habían cerrado Un año de contrato Más Una ampliación de contrato Por 25 millones de euros Les ha dado Carpetazo Después de ganar El mundial con ellos Y hombre Lo que tienen que hacer Es esta huida hacia adelante Dejar que se calmen un poco Las cosas Y ver todas las opciones La opción Botas Tiene sus complicaciones William se quedaría desarmado Se está viendo Que tiene complicaciones Y hay otras posibilidades Que ya están descartadas Como opción Piloto Red Bull Opción Por supuesto De Ferrari Y de Vettel Y la verdad es que Las cosas están Como estaban Pero el tiempo Favorece A Fernando Alonso Por cierto Alonso Es táctica de Fernando Alonso Estar absolutamente callado En todo momento Ese es totalmente Es totalmente cierto Es estar callado Porque es una escucha No, no en serio Es la rabia Es la rabia Bueno, a lo que iba Sí Hoy Fernando Alonso Ha respondido a todos los rumores Dejate de entrar No sé muy bien por qué No, no, por nada Porque sois unos mamoncetes Tenemos que estar a zapata Del pitlane Sí, hay zapatas Bueno, a lo que iba El asunto de Alonso Es que él Ha respondido a los rumores Pues se ha llegado a decir Que estaba en Frankfurt Negociando ya Con Toto Wolf Y ha respondido Con una foto En Dubái En el desierto Corriendo con sus amigos Han situado al manager De Alonso A Luis Garciabaz En Viena Eso es Que dices ¿Para qué Viena? O sea, la sede del equipo ¿Y por qué no? Está en Brackley Bueno, pues en Viena Se están riendo De todos los rumores Y sobre todo A mí lo que me dicen Es Somos el convidado de Piedra Si vienen Hablaremos Pero todavía no han venido Bueno Pues es mañana más Entonces ¿Cómo esto va a ser Un serial interminable Hasta que Mercedes Decida hacer pull Y lo que mola El serial Sí, hombre Está bien Pero bueno Que tampoco nos tomen el pelo Que no somos tontos No, no Que nadie nos toma el pelo Yo te estoy diciendo lo que hay No te estoy vendiendo Que Alonso haya firmado por Mercedes No, hombre No, estaría bueno Yo te digo lo que hay Bueno, un día de estos vienes Que tú sueles hacer muchas cosas Dice Me ha fichado Alonso por Mercedes Como cuando se fue a Ferrari Apareció en la radio Y lo dijo Se va Alonso a Ferrari ¿Cómo? Se va Alonso a Ferrari O sea, una noticia Que tuvo luego recorrido A nivel mundial Evidentemente Una noticia a nivel mundial Se ha ido Alonso a Ferrari Y vino a decir eso Como que dicen Pues mañana puede caer unas gotas En Madrid Te digo una cosa Estoy hablando Hasta con gente Que hacía tiempo Que no hablaba Para ver si hay algún resquicio O sea Si he hablado con todos los lados O sea que Hasta conmigo Nunca se sabe Hasta con él Bueno, el Vaya Fiesta ¿Tiene sintonía o no? Vamos allá por esa sintonía Ya Si quieres la ponemos Desde atrás Para que la podamos cuadrar En el programa nuestro De la noche del sábado Un Ahí está Ahora sí Joseba El micrófono es tuyo ¿Ha venido Echenique? Buenas noches Joseba Hombre Por primera vez en Vaya Fiesta Pablo Echenique El ídolo de Joseba Y Carlos Miquel Miquelique ¿Cómo estamos Joseba? Encantado de escucharte La verdad es que estamos muy a gusto En este programa de la noche Es que te oigo Pero ya es que solo me faltaba verte Joseba Ya lo hemos conseguido Nos hemos cargado al paleto asturiano Todo vuelve a suceder Aquí con el foto Con toda la gente a tu alrededor Vamos a cambiar las instituciones Pedimos un crédito No, no, no Porque los de Podemos Porque los de Podemos No piden Créditos de los bancos Vamos a ver Tras el Barça Un Real Madrid 1 Una aficionada del Barça Dio con la clave De por qué El FC Barcelona había ganado Esta es la clave ¿Cuál crees que sería la clave De este empate? Creo que es indignante Que los suplentes Que tienen que calentarse Para entrar al campo Estén juntos en la misma banda Que los jugadores del Madrid Es que parecía una patanca Parecía que fueran del mismo equipo Y yo creo que no es normal Creo que tendrían que entrenar Unos en una banda Otros en otra Y esto parecía que fuéramos Del mismo equipo Yo no sé si soy el único Que lo ha visto así o no Pero no encuentro normal Que repito Que calienten en la misma zona Es indignante Desde mi punto de vista Lo suspendía de partido A los que han calentado Juntos a los del Madrid Pero ya Luis Enrique Que es el entrenador Tendría que ponerle que atrás El asunto Una cosa es ser deportista Y otra cosa es Es mezclarnos En el asunto ¿Vale? Por cierto Están obligados a hacerlo así Pero bueno Perdón un instante Don Isaac Fonto ¿Se puede suspender el partido? Se podría Se podría Correcto Exactamente Si van toda la vida Calentando los dos Pablo Echenique ¿Tu reflexión personal? Bueno A mí me parece un agravio comparativo Es un ejercicio Un sistema de bipartidismo En un proyecto De política exterior Si llamamos constitucionalistas A los suplentes De ambos equipos Que han violado sistemáticamente Lo que son las reglas arbitrales Debería suspenderse El partido Por cierto Que es una patanca Pues coño Hay modelos cojonudos Elsa Patanca Amiga de Isaac Fauto En sus ratos libres Bueno Vamos Si te vas a decir Vamos a seguir Elsa va Venga Cope Tiempo de juego El sábado Barça-Real Madrid Paco González Instantes antes del gol Del empate de Sergio Ramos 6 para el final del Barça 1-0 Real Madrid Después de 32 de Invicto Estaría perdiendo el Real Madrid En esa condición Salvo que marque En los últimos instantes Con gol de Ramos Que también puede pasar Ahí va el balón Pelota arriba Ramos Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Del cabero Gol, gol, gol De Sergio Ramos Esto es un coloquio muy raro Es Joseba de la Morena García de Chenique O sea, eso es lo que hay Para lo que hemos quedado Exactamente Bueno, pues ahí está Nostra Paco Que por una vez acierta Ese gorro de la lotería Próximo 22 de Diciembre Cope, tiempo de juego El sábado y ayer Elena Condis Presentación como nuevo inalámbrico Del Barça Con advertencia de Paco incluida Y ayer Exacto Primero el sábado Primero la presentación oficial Hoy le damos la bienvenida Al inalámbrico del Barça Y que sea por mucho tiempo Porque se lo pase muy bien Elena Condis Elena, ¿estás muy nerviosita? Bueno, un poquito Se lo decía antes a Lama Pero bueno, ayer Miguelito me tranquilizó Nos fuimos a cenar y tal Pero evidentemente Es un gran reto Porque Silvia me ha dejado El listón muy alto Y porque sois un equipazo Y sois todos muy top Bueno, tranquila Que cada fallo que metas Aquí prácticamente no se subrayará Nos tiraremos Como Espabila Miguelito Lobos En tiempo de juego de ayer Barça-Montschengladbach Elena Condis El que avisa No es traidor Y han saltado a calentar Jugadores del Montschengladbach Creo que son Johnson Gwent Rafael Y en cuarto Me tendréis que ayudar Y también Donatello Perdón, Echenique ¿Tú crees que Elena Condis Ha venido para renovar Las instituciones? Yo creo que sé Porque han demostrado Ser una grandísima fan De las tortugas ninjas Que todos hemos visto En nuestra juventud Que sí, foto Bueno, pues desde aquí La ovación de gala Para Elena Condis Sí, señor Bienvenida Bienvenida fuerte El abrazo Espera Que es que el del fuerte abrazo Es Roberto Roberto Un fuerte abrazo para Elena Fuertísimo Tú la metiste en la radio ¿No? Sí, sí, por supuesto ¿Dónde trabajaba Elena? Era azafata Era azafata del Farah Sí, sí, sí Y me ha atendido muy bien Me ha atendido muy bien Y dije Esta vale, sí, sí Una labia Dedícale un sí, sí A Carlos Miquel Sexto fan Luego, luego Ah, vale, vale El larguero del domingo Miguel Martín Buenas noches Ah, no, que no es mi programa No, este ya no Este ya no Me he equivocado Miguel Martín Talavera Cala, cala Calavera Calavera Sí, sí Afecta directamente al momento sexual de Luis Suárez Un problema de forma de futbolistas Creo que futbolistas que no están en forma Creo que Luis Suárez no la mete como la metía el año pasado Te recomiendo Energisil, Vigor No la mete como la metía el año pasado Energisil te devuelve la líbido y el deseo sexual No, y que te penetre un jugador de 1,90 Teniendo lo que tenemos ahí Ahí, Vigor El primero que llega Se la tira y punto, ¿no? Pues sí, exactamente Es el problema del Barça No, oye Son otras claves Otros Hay que mirar Sí, hay que mirar y ver Hola, buenas noches Soy Cristóbal Montor Hombre Ministro Bueno, yo me voy No, no, no Mejor que me vaya Yo se va Veo que estoy rodeado Sí, se puede Estoy rodeado de grandes amigos Bueno, pues ya que estábamos en clave el Ministerio de Hacienda Lo que pasa es que hay un espacio Tú sabes cómo es la publicidad en la radio Que hay un espacio contratado por el Ministerio Que la cuña tiene que pasar por caja Entonces vamos a escuchar la cuña de la agencia tributaria Que es lo que se tiene que hacer Este hombre engaña a sus compañeros de trabajo Estafa a sus mejores amigos A sus familiares Incluso a millones de personas que jamás ha conocido Porque cuando alguien no paga sus impuestos Está defraudando a todos y cada uno De los que sí cumplen con sus obligaciones Hoy quiero confesar que estoy enamorada Una buena razón para que sigamos luchando contra el fraude Pandilla de inútiles Estáis arruinando España Bueno, es una inserción publicitaria de la agencia tributaria Sin mala intención, ¿no? No, no, joder Si es Navidad, coño Sí, sí, será por eso Será por eso ¿Y vosotros cómo vais de lo vuestro? Nosotros bien, nosotros estamos al día Noche de paz El domingo El partidazo no El domingo no hay partidazo El domingo es tiempo de juego Carlos Carmona Tú siempre echando capotazo Carlos Carmona El futbolista del Sporting Sobre la canción del Grupo Risa Pitu vs Pichu Ha llegado al vestuario la canción que hizo el Grupo Risa De Pichu Cuellar Siempre buscáis la mierda Puto negativo Tú y tu puto periódico Sí, te habéis puesto Es genial Eso llega a todos lados Todo llega, todo llega Pero bueno Unas risas y nada Ya se ha aclarado todo Bueno, pues Gijón sigue siendo un vivero de noticias Desde que Juanma Castaño presenta este programa Juanma Cada semana Gijón nos da una alegría Buenas noches, Juanma No sé qué pasa con Gijón Que cada semana nos da una Pues esta semana Se quería llevar hasta Gijón El España-Israel Tres partidos políticos han aprobado un boicote a Israel Dentro de la campaña pro-palestina Boicotes, inversiones y sanciones Y por lo tanto Alguien ha llamado al Ayuntamiento de Oviedo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál ponemos de las dos, compañeros? ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí Bueno, hay un teléfono del Ayuntamiento Que acaba del 0 al 8 Que raspea, que raspea Cuando tú llamas a ese teléfono Perdón, un instante Cuando tú llamas a ese teléfono No sabes exactamente a qué te enseña Puede llamar al 6, al 5, al 4, al 3 Bueno, pues Llamas al 7 Y resulta que te sale una señora de Izquierda Unida Vamos a ver qué pasa en Gijón ¿Por qué no puede jugar la selección española El próximo mes de marzo Según algunos partidos políticos? Izquierda Unida Buenos días Buenos días Ayuntamiento de Gijón Sí, el grupo municipal de Izquierda Unida Perfecto Le llamo por un asunto que llega hasta nuestro país Le llamo de medio de comunicación Palestina TV De aquí De aquí De Jerusalén Es un partido de fútbol De España Contra Israel de Marta Sí Que es un partido que no puede hacer jugar Porque hay boicot De ayuntamiento Esa información de usted Mire, esta información se la podría dar el portavoz del grupo municipal Pero ahora mismo no está porque está en rueda de prensa ¿Y yo con quién hablo ahora? Con la secretaria del grupo municipal Ah, pues adelante con explicación, por favor Escucha bien No, a ver Le voy a dar la explicación Se la tendría que dar el portavoz del grupo municipal Pero no está Deme usted, por favor No, no, por favor La explicación la tiene que dar él Y no le puede atender Si quiere llamar Pero vamos ¿El partido va a poder jugar? Yo es que no le puedo informar de eso Es más que nada para poner Decir en televisión que grupo de ayuntamiento de ahí, de Gijón, de Asturias Dice no jugar partido Sí jugar Perdón No le puedo dar respuesta Pero yo quiero que sí o que no solamente Es un acoso Pero que no se lo voy a decir Usted no quiere decir Por favor Yo soy una trabajadora del grupo municipal Y yo también Televisión de Parque quiere informar a 45 millones de palestinos que están aquí esperando Pero que yo no le voy a dar esa respuesta O sea, tiene que dar el portavoz del grupo municipal Pues que se ponga, por favor No puede, que está dando una rueda de prensa a él ahora mismo Pues entonces, digamos usted ¿Se puede jugar o no? Bueno, por favor Bueno Simplemente sí, sí o no Yo no le puedo dar esa respuesta, por favor Pero si a un partido de marzo Usted me dice Voluntad es que sí Voluntad es que no Yo no le voy a responder a eso Eso tiene que responder el portavoz del grupo municipal Es Izquierda Unida ¿Y usted? ¿De qué partido político es? Pero bueno, por favor Me está desesperando Yo no le voy a dar esa respuesta Pero no me puede decir usted ¿De qué partido político es? Yo no Yo es del mismo que el portavoz De Izquierda Unida Sí Sí Pues entonces Si está la mamá Dígame Estamos aquí Palestin TV Adia Zidra Voy a por Dios No le voy a dar esa respuesta O sea, tiene que dar el portavoz de mi formación Pero vamos a ver No está usted con esto Todos los días No son del mismo partido Y yo digo Palabras de secretaria de portavoz Dice sí, no ¿Cómo voy a...? ¿Cómo? Pero bueno, vamos a ver Oiga Pero ¿Cómo va a poner eso? No, no, de eso nada Yo no le voy a dar ninguna respuesta No, si ya acabo de ponerlo Y subirlo a la red Ya se ha puesto Bueno, pues entonces Ya tendrá las consecuencias ¿Cuál es su nombre, por favor? Para poner su nombre Su nombre es Oiga Pues no hubo forma No hubo forma De todas maneras Este es el teléfono De los 10 que tiene Del 1 al 0 Este es el que acababa en 7 El que acababa en 5 Era la secretaría No de Izquierda Unida Sino del ayuntamiento Y aquí sale una paisana extraordinaria Secretaría Buenos días Ayuntamiento de Gijón Sí, señor Encantado de saludarla, señora Perdone por mi español Buenos días Buenos días, dígame Mi nombre es Elías Israel Le llamo de Palestina TV De Jerusalén ¿Cómo me dice que es su nombre? Elías Israel ¿Y dice que llama de Jerusalén? Sí De periódico Televisión De medios Palestina TV A Yesidra ¿Palestina TV? A Yesidra ¿Me deleitea, por favor, A Yesidra? Sí Dígame H de Burgos Sí A de Alteng Sí J de Ashan Correcto A de Alhamdan Sí L de Bos Sí Z Correcto De Zoro Y B de Barcelona Que ha escrito Por favor Palestina TV A A Acabado Z A Yesidra S Sí Igual tú sabes Puede ayudar Quería contrastar un poco Información De Ayuntamiento Dice que Un partido de fútbol De la selección Selección Sí Española De contra Israel Sí Amistoso en el Forcilón En el Molinón En el Forcilón Es el más Molinón Molinón Ayuntamiento No quiere partidos ¿Por qué? No lo sé No lo sé Yo desconozco De lo que me está hablando Boicote Israel Ayuntamiento No España Déjame un número Suyo de teléfono Si es tan amable El buf Este teléfono Apunta Correo electrónico Si no Sí Dígame A Yesidra De Letré Sí A de Hans Sí Elitensing Sí H De H De M De Maham Maham Sí G De Burgos G de Burgos No B de Burgos No Bueno Burgos tiene G Ah bueno Sí La última Tiene G Correcto Sí Tiene mucha razón Perdón Perdón Sí Y G De Burgos Punto X De Hamza Puede repetir Por favor No No lo tengo pillado Porque no lo entiendo bien A ver Concentración Mire Apunte usted El mío El tuyo Inescribe Inescribe Usted a mí Inescribe usted a mi Aroba No 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 A ver No 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 Puede apuntar Apunte Apunte If you want I can spell it Spell it Spell it España No 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 entiendo inglés Tampoco Español Tú hablas muy bien Español Bueno M de Madrid M de Madrid A de Asturias Asturias patria querida No me cante la asturias patria querida Porque estoy un poco apurada Si quieres le hablo y si no M de Madrid A de Asturias Olga mire no me cante por favor Porque tengo que colgar Me paso a limpia Hasta luego Más paciencia que el Santa Ah si ahora te rías tú ¿No? El partidazo de anoche Carlos Miquel Imitando a Roberto Gómez Y que vamos a estar hasta final de diciembre Con esta historia En la que Antes de final de año se resuelve Si 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 Yo creo que para Si 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 Como como Roberto Gómez Oye por favor Pero bueno tío Que pasa Roberto No no Está bien Está bien Está bien Restitución Roberto hemos creado un monstruo Si 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 Como metiste a Carlitos Miquel en la radio Metía zurros Metía zurros En la calle a Cala Si Está muy bien Si 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 Me has pillado si 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 Hablando de Roberto Gómez El martes de la semana pasada Recomienda una película Cuidado a lo que dice Peliculón Peliculón Los últimos de Filipinas De la Morena La mejor película La mejor La mejor ¿Qué tiene que ver esto Con el transistor Con el deporte Con No sé Tápate Tápate La mejor película Del cine Español De la historia Pues cuidado El pasado jueves Vuelve a recomendarla Aunque no la haya visto ¿Has visto ¿Has visto Los últimos de Filipinas? Si Si Lo has visto Pedazo de película Me dicen que es la mejor película De la historia de España Si Yo Pero de que va Por cierto es No de que va No de que va De que va la película No pero Si De que va No se Sinopsis Al cine Y la veis No pero Díselo Dinos de que va la película Llevas diciendo Toda la semana Que tu amigo Cerezo Me manda Se llama el protagonista Me manda Me manda Te manda Una foto Bien Estamos hoy a miércoles Roberto ¿Lo has visto? Bien Por cierto Podemos seguir Cope Tiempo de juego El fin de semana Pregunta del jamón Cuidado al loro Con la preguntita De Pedro Martín La pregunta Pedro Bueno es muy sencilla Es en partidos de liga Entre el Madrid y el Barça ¿Cuántos goles De madrileños Jugadores nacidos en Madrid Le han marcado al Barça? O sea ¿Cuántos goles De jugadores madrileños Que estaban en el Barça Le han metido al Madrid? No al revés Si Ah jugadores madrileños Al Barça Claro Ah jugadores madrileños Al Barça Si si claro Porque es que claro Jugadores madrileños En el Madrid Han marcado muchos Claro Repita la pregunta Goles De jugadores madrileños En los clásicos ligueros Contra el Barça Solo los Barça-Madrid De liga ¿No? Claro Contra el Madrid A ver Pedro Hola Buenas tardes Buenas tardes No no perdón Que me esté haciendo un lío Que me esté haciendo un lío Hace una pregunta normal No no normal La pregunta es normal Y llevamos 5 minutos ¿Cuántos goles Madrileños Le han metido al Madrid En un clásico Le marcaron al Barça No Al Madrid Joder La está muriendo Bien Está clarísimo ¿No? Está clarísimo Mariano Rajoy ¿Han entendido la pregunta o no? Lo he entendido muy bien ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es Bueno Es una pregunta Que tiene que ver Con los goleadores En el Madrid Que son madrileños Que juegan en el Madrid Que no han jugado en el Barça Que luego juegan en el Barça Que vienen al Madrid Ya han marcado al equipo contrario O sea, es una explicación Básicamente sencilla Para una pregunta relativamente fácil Es pa' tonto, pa' zotes Exactamente Los dos últimos cortes De este vaya fiesta de hoy Uno histórico del Larguero Estamos ya llegando a las Navidades Y evidentemente No podíamos dejar pasar por alto esto Yo te voy a poner la musiquita esta Es el miacalabre Venga Vamos a ver Vámonos, Javo Vámonos Que esta te gusta Vámonos A ver cuál Campana sobre campana Y sobre campana su una Asómate a la ventana Verás a un niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles cantan Que nueva nos traéis Ese es el segundo puesto que tengo yo Muy bien Muy, 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 muy bien Si te sale este segundo igual Bueno, 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 bueno Beben y vuelven a beber Los peces en el río Porque la dios nace Ey Le daba Alcalá Oye, Alcalá Que está aquí tu amigo Seba Era tu amigo Javo Alcalá y tú El lunes y la expresión Puedo prometer y prometo El señor Valdasano promete Puedo prometer y prometo ¿A ti te suena eso o no? Por supuesto Bueno, un mito Un dicho griego Un dicho griego No sé si es un dicho griego Es lo que decía el presidente Adolfo Suárez Decía Puedo prometer y prometo Como todo el mundo sabe Adolfo Suárez era griego Nacido en Atenas Hombre, o tartamudo Exactamente Señores, feliz semana Pues saludos cordiales Don, por favor Pon el epílogo de Chenique Porque es tu ídolo O sea Bueno, pues vamos a llegar al final De un sistema económico actual Que empuja a la gente humilde A participar de una economía sumergida Pero menos mal que tenemos salir Podemos paseitar a José Valarrañada Ha sido, señores Chenique Un placer, eh Compartir estos minutos de Rares Y hasta el sábado Que José Valar Se da el telón de otra vez Eso es El viernes a las once y media de la mañana Con Herrera El viernes a las once y media Con Carlos Herrera Que es otro podemita de pro Arroba Grupo Risa Cope Cuenta de Chenique Sí, señor Y el sábado a las once y media En cuanto terminemos el tiempo de juego Ahí está el Grupo Risa Hasta las seis de la mañana Adiós, señores Muchas gracias Adiós ¿Y saben cuál es el jugador de la semana? Como lo estamos diciendo En los últimos días Puedes participar en comentarista Por un día de la quiniela Hay que entrar en comentarista Por un día punto la quiniela punto es Registrarse y dejar un audio Para escuchar sus dotes de comentarista Si sale elegido Narrará un partido De la jornada del 18 de diciembre Y puede ganar una noche de hotel Para dos personas Si es de fuera de Madrid Incluyendo la comida Corra y participe Hasta el 11 de diciembre Y juegue como siempre La quiniela Joseba Larrañaga El partidazo de COPE Estar informado Festivo, 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 festivo Fastidio, 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 fastidio Convertir un festivo en un fastidio Es muy pero que muy fácil Sobre todo si te vas de puente Sin haber revisado el coche Y tienes alguna incidencia O si quieres llegar tan pronto Que haces el viaje del tirón Y llegas hecho un cuatro Dedicarle tiempo al viaje Antes de empezarlo Siempre es una gran idea Buen viaje Y disfruta del puente Dirección general de tráfico Ministerio del interior Gobierno de España ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué los millonarios Parecen más jóvenes Que los no millonarios De su misma edad? Pues porque los millonarios No solo cumplen años No ¡Cumplen millones! Y cumplen con sus planes de viaje Sus planes de entrenamiento Sus sesiones de spa ¿A qué esperas? Este viernes tú Sí, tú También puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 Bote de 57 millones de euros Este viernes tú Sí, tú Puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 Desde las entrañas De la mejor tierra De Ribera del Duero Con el esfuerzo Y dedicación personal La uva tinta del país Se convierte en las bodegas De los hermanos Pérez Pascuas En un vino De impresionante calidad Más de 30 países Disfrutan de Viña Pedrosa Grandes vinos Grandes añadas Para conseguir Altísimos niveles De selección y calidad Con el sello inconfundible De los hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa Un selecto placer Que no debe dejar De disfrutar Joseba Larrañaga El partidazo de COPE Estar informado ¿Algunos mensajes De los deportes en Twitter? Bueno, hemos conocido Una noticia muy triste Y Javier Mascherano Los argentinos Estaban muy conmocionados Por el fallecimiento De Matías Kruger Que es un jugador De futbol sala argentino De la selección Que juega en Boca Junior Y que perdió la vida La madrugada de ayer Trabajando en el metro Le dio Una descarga eléctrica Así que hoy Muy triste por la noticia De los fallecimientos Nos dice Mascherano Mis condolencias A sus familiares Amigos Así que un abrazo Muy fuerte Para los argentinos Y para todos ustedes también Gracias por estar ahí Un día más Mañana volvemos A las once y media Hasta mañana Adiós Joseba Larrañaga El partidazo de COPE Estar informado